Muy buenas amigos, ¿cómo están? Estamos en otra, empezando otra de las transmisiones de los martes que pues como ustedes saben están dedicadas a las masterclasses que desde hace ya varios meses andamos haciendo acá en MST y pues hoy no es la excepción. Y hoy tenemos un tema que en lo particular me interesaba mucho abordar y estoy muy contento, muy emocionado porque me acompaña Dani Mo. ¿Cómo estás Dani? Bien, buenas noches. Súper. Y pues bueno, les vamos platicando. Aquí ya saben, bueno y aquí todos los que están llegando. Ya está por acá Mau Plata desde muy tempranito. Anda acá Edificator, está En Sueño, está Tami Iscano, está Juan Pablo Vallejos, Manuel Mausi, David Arón, que nos acompañan, pues buenas a todos. Y pues bueno, les voy platicando mientras van llegando los demás y empezamos. Hoy, hoy, la clase de hoy, fíjense, tiene mucho contenido muy especial porque no solamente me interesa abordar desde cero la disciplina porque podría parecer, fíjense, podría parecer que es como algo muy sabido, muy conocido, muy conocido, pero justo no, justo no. El concept design como disciplina es muy poco conocido todavía y nos interesa pues obviamente divulgarlo, ¿no? Por todo lo que implica, por todo lo que cuenta, con todo aquello para lo que sirve. Y además, de lo que vamos a platicar ahorita en la primera parte, invité a Dani, les cuento un poquito qué onda con ella. Dani está con nosotros estudiando en estos momentos todavía en el máster, en la escuela. Está pues ya prácticamente por terminar, está en su mes 14. Entonces, sí, ¿verdad? Más o menos. Sí estoy bien, ¿no? Mes 14. Sí. Y está, bueno, está ya con nosotros en la parte del internship. Ya les platicamos un ratito detalles, está armando ya sus piezas de su portafolio. Pero Dani, por ahí del bimestre 6, que fue Scenarios, desarrolló, al igual que sus compañeros, un proyecto para una IP, que ahorita les vamos a contar. Y bueno, su proyecto fue increíble. Y desde aquel entonces yo le decía a Dani que me encantaría que en algún momento hubiera la posibilidad de que lo presentara, lo presentara públicamente. Entonces, pues bueno, ahorita se juntó porque yo tenía pensado hacer esta sesión y esta masterclass para hablar del concept design como todo el marco, ¿no? Abrir un poco el scope de lo que es, que hace, habilidades, los roles, la industria. Pero, sobre todo, poner un ejemplo. Y entonces, qué mejor que Dani, que hizo un gran trabajo, que presentara, que les presente su proyecto. Entonces, pues eso va a ir el día de hoy. Y bueno, ya están llegando por acá, este... Está llegando tu porro, este, Dani. Ya anda por acá, este... A ver, ¿de qué te lo leí? Jairo, te manda saludos. Miriam, está Itza, también compañera de Dani. Está Vic, dice que si aquí empieza la fila de fans de Dani. En el Mausi. ¿Se vieron o fueron al desfile el día de muertos? Pregunta. Panchis, también ya por acá. Está Carlos, está Fercho, Uriel. Pues muchos de los frecuentes, de los ya amigos del canal. Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar. Quisiera ahí, este, comenzar justamente con, pues, lo que tiene que ver con la sesión, ¿no? Déjenme aquí acomodar los fierrillos que teníamos por acá. Que andábamos ahí preparando desde hace rato, este, junto con Dani. Entonces, la primera parte, este, y ya saben, manden sus preguntas, manden sus comentarios, pues para ir enriqueciendo la sesión, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte, este, la primera parte, este, como, como introducir, el concept design, chicos, es una disciplina súper nueva. Es mucho más conocida la parte del concept art, que ahorita voy a plantear, ahí tengo un slide para plantear las diferencias. Pero el concept design es una disciplina que, fíjense, es nueva y la manera en como llega, está llegando, creo yo, en aristas muy conocidas como son las del entretenimiento. Pero el entretenimiento, ahí es donde está mi punto al día de hoy, que es lo que me quisiera, donde yo me quisiera estacionar el día de hoy. Y que hoy en la clase lo hablamos, Dani, hoy en la mañana. Que es, o sea, el concept design es para entretenimiento, pero también hay que definir para qué tipo de entretenimiento. El, 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 el scope, el, el, la, la, la mira, la, el, el objetivo del, del concept design es muy amplio, amigos. Muy amplio. Pero en muchas ocasiones nos quedamos con la idea, creo que tiene que ver por lo incipiente en la disciplina. Nos quedamos con la idea de que el concept design o el concept art son para videojuegos. Y ya, y ojo, si son para videojuegos, si es una disciplina para eso, pero no solo ahí, hay muchos lugares en los que se puede trabajar. Entonces, ahí es donde yo quisiera abrir un poco la, el panorama para comenzar, este, pues, platicándolo, ¿no? A ver, primero, ¿cómo funciona? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y demás. Bueno, primero decir que el concept design es una especialización del diseño, chicos. Es una disciplina que deriva del diseño, del diseño como disciplina general. Primo hermano, el del diseño gráfico. Desde luego, es una disciplina altamente creativa, que en todo caso, pues, sirve y nos contratan para generar ideas que van transversalmente. Y ahorita les voy a mostrar un diagramita que van transversalmente funcionando a partir de elementos visuales, funcionales y simbólicos. Todo esto también ahorita en lo que nos va a ayudar Dani a mostrar, van a verlo, lo vamos a estar explicando minuciosamente. Y entre otras cosas, pues, para productos o servicios. Eso sería como la definición inicial. Pero, pero el equipo un poquito más a profundidad. A diferencia, y ahorita lo voy a abundar si es necesario con ejemplos, a diferencia del concept art, el concept design lleva ya un nivel mucho más alto y es que, a diferencia del concept art, el concept design se tiene que preocupar un poco más, un poco mucho más a profundidad en el tema de lo funcional. Porque el concept art es algo atractivo, es algo divertido, diferente, pero no se tiene que preocupar tanto por la funcionalidad, más que por la verosimilitud. Es decir, que se vea realista, a lo mejor, el pelaje de la criatura y demás. Pero, pero, ¿qué hay adentro? ¿Cómo funcionan las entrañas de una criatura, las entrañas de una nave? Es decir, profundizamos un montón y ahorita van a ver lo que hizo, lo que hizo Dani. Y creo que ahí va a quedar muy clara esa, esa gran diferencia. Por tanto, el concept design requiere de, de tres ejes siempre. Chicos, que siempre todo lo que se esté diseñando tenga que estar perfectamente ligado, desde luego, a la narrativa del, del objeto, del producto, de la IP. Pero, desde luego, también a la parte visual. Y, desde luego, nunca olvidar que tiene que ser divertido, lo que tiene que ser emocionante. Y ahí es donde está lo complicado. Y ahí te diría, este Dani, cuando, tú, antes de que llegaras acá con nosotros, ¿cuál era tu approach con el diseño? Para que les platiques a los amigos que, porque ahorita van a ver lo que ya hace a un año de diferencia, Dani. Pero, ¿cuál era tu enfoque, Dani? Yo estudié diseño gráfico, entonces, mucho tiempo trabajé solamente en el tema de diseño gráfico, enfocado principalmente a temas de marketing, ¿no? Entonces, mi enfoque de diseño antes de llegar aquí era de sacar rápido y lo que, que sea funcional, ¿no? Antes que, que tenga algún símbolo, que tenga un mensaje, o algo por el estilo. Que sí, en diseño gráfico te lo dicen, pero ya cuando estás trabajando necesitas entregar mucho más rápido, ¿no? Y esa era mi imagen del diseño en ese momento. Claro. ¿Y cómo te sentías? ¿No sentías que a veces era un poco, yo también vengo desde el mercado, entonces, ¿no sientes que era un poquito medio, medio complicado trabajar de esa manera? Pues sí, porque no te da el espacio, primero para, como por ejemplo, ya estando en el máster y, pues, teniendo todo el espacio de investigación antes de diseño, que va a ser parte del proceso en el momento, cuando lo estás haciendo en diseño gráfico, o cuando lo estás haciendo como se conoce, o al menos como se trabaja aquí la parte de diseño en marketing, no te enfocas en esa parte, ¿no? No te das cuenta de lo que puede llegar a transmitir tu diseño, siquiera en la parte simbólica, que es uno de los ejes que tienes aquí puestos, ¿no? Te vas mucho a la parte funcional, o mucho a la parte estética, y no terminas por balancearlo. Claro. Y ahí es cuando uno sufre como diseñador, ¿no? Porque el no tener un buen, ya no digo método solamente o procedimientos, sino los elementos, ingredientes, pues es donde ya se complica la cosa, ¿no? No, buenísimo. Muy bien. Entonces, dicho eso, ahí está un poquito lo que decía yo hace ratito. Lo que es más conocido, no sé si demasiado conocido, pero más conocido que el concept design, es el concept art. Pero a diferencia, decía yo, en este caso del concept design, es profundizar. Yo me quedaría con esa palabra para ir avanzando, que es la profundidad en el tipo de estudios que hacemos, sin sugerir que el concept art sea superficial o sea inválido, al contrario, es muy útil. Nosotros hacemos concept art dentro del concept design, pero son disciplinas completamente diferentes. Es como lo mismo, pero con esteroides. Es decir, sí tenemos que meternos a una cantidad de investigación y una cantidad de representación muy profunda. y eso pues da paso obviamente a entender lo que decía el inicio, que tú como concept designer puedes, si así lo deseas, trabajar en propuestas para cine, videojuegos y demás. Pero ojo, hay mucho más de diseño y concepto en muchas industrias de lo que pensamos. Hoy en la mañana que platicamos ahí con la revisión de portafolio, una de las sesiones que yo estoy con los muchachos, preguntó Vic, justo que anda por acá en el chat, preguntaba sobre si el hecho de que existan diseños de escenarios o diseños de escenografías para espectáculos musicales, que si también era un rol que nosotros pudiéramos llegar a tener. Y pues ahí revisamos un par de casos y la respuesta es súper sí. Y a mí me gusta mucho, me interesa mucho. Ojo, no es porque tenga algo en contra de los videojuegos, hombre, somos gamers toda la vida y me encantan las pelis y demás. Pero es verdad que hay un horizonte muy amplio, muy amplio para esta profesión, que va desde que te involucres en la conceptualización de productos, o como podemos ver aquí en el caso de las prótesis, en el caso decíamos de conciertos, de espectáculos, de vehículos, de mil cosas, bueno, hasta de bebidas, chicos. El concept design es súper amplio. Y esa es una de las aristas que me interesa mucho comentar, porque hay una duda genuina en la gente que se acerca con nosotros, en los chicos que nos buscan, que es una pregunta validísima. ¿Y dónde puedo trabajar? Y yo digo, pues en donde, en donde sea que haya una necesidad de generar ideas, ahí puedes chambear. Y ahorita vamos a revisar justamente las habilidades, porque también, y a mí me gustaría ahorita que nos contaras un poquito esa parte, Dani, cómo fue tu, tu, tu level up, ¿no? de habilidades, porque, fíjense, les voy a mencionar, y ahorita nos cuentas, Dani, pero yo, según yo, o sea, según mi manera de entenderlo, y Dani no va a dejar mentir, siempre lo ando diciendo en las sesiones, nosotros los diseñadores, antes de ser amigos del dibujo, que lo somos, tenemos que ser amigos de la comunicación, de la manera de cómo decir las cosas, porque pues nosotros como diseñadores no hablamos con palabras, hablamos con imágenes, y esto parecería muy obvio, pero muchas ocasiones, chicos, se olvida, se olvida porque somos, somos una, o sea, somos un perfil de individuos que nos encanta dibujar, obviamente, y entonces siempre como que se nos van las, las, las ansias, ¿no? de dibujar en el primer minuto, y, y pues no, y no, no es cierto, no es, y ahorita para que nos platiques grosso modo tu proceso, pero, según yo, estas son las habilidades, y por eso quise poner comunicación al principio, somos ante todo gente que comunica, lo segundo, somos creativos para poder comunicar, lo tercero, tenemos que dibujar y pintar, sí, y echar mano eventualmente del 3D, del modelado o de la escultura 3D, eh, otra, otra de las habilidades que Dani mostró en cada bimestre que presentó su proyecto, eh, tiene todas estas, pero además ilustración y diseño, es decir, somos un perfil muy vasto, chicos, muy vasto, muy interesante, es una generación de, de individuos muy profesionales, que pueden hacer, lo que sea, la verdad es que, eh, un poco la lógica de cómo funcionan nuestros, este, nuestros proyectos en dos bimestres, es eso, es ponerles desafíos para, para trabajar, y ahorita voy a ampliar en ello, pero aquí, como tú, tú, cómo llegaste en tantas habilidades, este, Dani, así, neta, cómo te entiendes que estabas en estas habilidades, y qué lograste aprender. Pues, afortunadamente, pues, creo que es parte del perfil, es la parte de dibujar, de que toda la vida dibujaste, ¿no? Cuando menos te gustaba, o lo practicabas, y demás, ¿no? Y precisamente, eh, yo llegué a diseño gráfico, porque creí que me ayudaría en la parte de dibujo, ¿no? Ciegamente, pero, eh, entonces, cuando llegué, por ejemplo, al máster, pues, tenía lo de la carrera de diseño gráfico, entonces, ya tenía parte de, eh, la noción de cómo debería comunicarse ciertas partes del diseño, en los slides, o cómo tienes que presentarlo, ¿no? Toda esa parte, experiencia de hablar con el cliente, comenzar lo de su logo, pues, sí ayuda, ¿no? Con el tema de comunicación. Creo que mi fuerte, en ese momento, era solo la parte de ilustración y de dibujo, principalmente, y de modelado, venía yo en ceros, ¿no? En blanco. Sí. Sí fue algo que, que cuando llegamos al bimestre, en que empezamos a ver modelado, fue como, oh, no, ¿dónde están todos esos editoriales? Que al final no hicieron falta, porque en las clases, pues, sí está muy específico lo que necesitamos hacer, ¿no? Y lo que, la forma en la que lo necesitas, no necesariamente tienes que ser como el experto en modelado 3D, pero sí hacerlo funcionar para el diseño. Entonces, en ese momento, llegué cero de modelado, creo que yo venía bien en diseño y en ilustración, por, pues, mis estudios y la práctica. Comunicación, estudié la carrera de comunicación, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, terminando diseño fue como, bueno, esto fue muy corto. Órale, esa no me la sabía. Estudié comunicación, pero fue más como a la parte de producción de video y así, ¿no? Se fue más hacia esas áreas. Entiendo. Así que, la parte simbólica de representar, de la manera que representamos ahorita en los proyectos, como que tampoco la traía tan clara. Sí la practicas en diseño gráfico, pero ya cuando trabajas, por ejemplo, en el tema de marketing y de redes sociales, como que vas perdiendo tantito la idea de, de que tiene que ser un diseño que todos tienen que entender, ¿no? Claro, no, totalmente, no, y me acuerdo que sí, por ahí en algunas sesiones comentabas eso, ¿no? De, de tu nula, este, en ese momento de tu nulo acercamiento a las, al 3D, que a lo mejor iba a ser un problema, pero, hombre, a las dos semanas, ¿no? Dani ya estaba haciendo cosas acá increíbles. Y, y fíjense, hay una habilidad que no quise poner aquí para no confundir a la, a nuestros amigos que nos, están acá en el chat, es la de ser muy organizados, ser muy, eh, muy planeadores, para poder ser muy productivos. Y yo creo que, y eso se lo he dicho a Dani, lo saben, lo he dicho, ahora sí que cerca y lejos, querido y fuerte, que además Dani desarrolló muy bien esas habilidades. ¿Por qué? Porque además, y ahorita lo van a ver, pero Dani además logró, no solamente brincar al lado de la, al lado del proceso, al lado de las otras disciplinas, más lo que ya traía, sino que además fue muy capaz de, de organizarse muy bien, de planear muy bien, con todo lo que le ayudamos ahí a enseñarle, y agarró el, el hilo, pero yo me acuerdo que por ahí de tu segundo bimestre, Dani, ya estabas, ahora sí que en esa parte de administración de tiempo, estabas ya sola, ¿no? O sea, lo hacías muy bien. Y a la fecha, ¿no? A la fecha ahí en tus tableros de, que es de lo que revisamos hoy. Que si al rato nos da chance, me gustaría que, que vieran lo que andas haciendo también de, ahora para tu portafolio. Que lo que hoy vimos, guau, o sea, la neta, padrísimo. Entonces, pues bueno, eso es lo que tiene que ver con habilidades en lo general, porque en muchas ocasiones, y es genuino, que mucha gente piensa, que con solo dibujar es suficiente. Y hoy lo decíamos, ¿no? Es como, no, no solo es dibujar, sirve mucho que ya lo hagas, sirve mucho que le pixa a la pintura digital, sirve mucho que ya le hayas, hayas explorado el modelado, pero esta es una profesión en donde, bueno, si eso, pero además otras cosas, que no son siempre visuales solamente, ¿no? Y eso creo que, que hoy en tu caso, están súper fortalecidas, ¿no, Dani? Entonces, la verdad, súper bien. Bueno, ahora, por último, ¿cuáles son los roles del concept designer en la industria? Pues miren, pueden llegar a trabajar además, entre otras cosas, para hacer solo conceptos, concept art, para hacer diseño de personajes, para hacer diseño de escenarios, puedes entrar a trabajar a productoras, a agencias, a empresas que se dediquen a hacer diseño de producción para cine, pienso en armas, en props, en los sets, puedes entrar a departamentos de VFX a hacer los conceptos visuales, es amplísimo. Aquí puse los cinco, los cinco más, este, socorridos, pero, hombre, son muchísimos más, y de ahí, pues también, el tema de la especialización, ¿no? Que ahí, pues ya cada quien irá buscando el camino que más le, que más le interese. Entonces, bueno, hasta aquí, el intro, me gustaría más bien, de entrarle de lleno a lo que, a lo que preparó Dani, y, pero quisiera darles un poquito de contexto, muy rápido, este, cómo lo hacemos, y creo que eso es una, una gran parte del éxito, en cómo nosotros, podemos enseñar, y aquí está Dani, para que me, para que me corrija o no, nosotros creemos que en la medida en que les pongamos desafíos de diseño a las personas que nos acompañan, a los jóvenes que nos acompañan en la escuela, es en la medida en que van a poder aprender a solucionar dichos problemas, si no, si no, si no tienes un problema frente, enfrente, ¿por qué aprenderías a desarrollar ciertas habilidades para resolverlo? Hacerlo de la otra forma es quedarnos un poco en la teoría, y eso es justo lo que no hacemos acá, vemos mucha teoría, y le consta a mi querida Dani, que aquí, pues sí, le estudiamos, y hay fundamentos, y hay principios, hay mucha, mucha teoría, pero no es teoría que se va a la, al cajón de eso sin importancia, es en el momento que lo tienen que aplicar, es el momento que se les enseña, y dada la repetición de los proyectos, es que se logra este caso, entonces, punto uno, les ponemos un problema en las manos, a toda la gente que está acá, nos hacen el máster, les vamos dando cada bimestre, un desafío de diseño, y los desafíos no son cualquier desafío, siempre son briefs muy pensados en, desde luego en el perfil del grupo, en sus habilidades, pero también pensando en, qué tipo de individuos queremos formar, individuos que sean capaces de insertarse, en cualquier desafío de diseño, sea este una serie animada, sea una película, sea un videojuego, un objeto, concepto, o en el caso de lo que van a ver, un parque temático, porque también, un diseñador de concepto, o una diseñadora de concepto, que es el caso de Dani, tiene que ser capaz de, como venga la bola, pegarle, aquí no es únicamente, de un área, de hacer las cosas que nos gustan, o las cosas en las que me siento cómodo, cosa que creo que es válido en el arte, y nos encanta que suceda, o en ciertas áreas de ilustración, pero el diseñador, tiene que resolver los problemas, que le pongan enfrente, entonces nosotros haciéndolo, bajo esa lógica, les damos esos briefs, y vamos de la mano con ellos, enseñándoles, ayudándoles, asistiendolos, plenamente, todo el tiempo, todo el tiempo en vivo, todo el tiempo, con cámara encendida, ¿tú has sentido Dani, que estamos a distancia? No, me prestamos atención aquí, que cuando se estudia en la universidad, se siente más personal, el trato incluso, con los proyectos, el feedback que te dan. Yo siempre, fíjate, me ha pasado mucho contigo, con los demás chicos, que es como, andamos además tan movidos, que ya no me detengo, ni siquiera a pensar, en esa idea, de que están a la distancia, yo lo siento súper, súper cercano, pero por eso también, es bien importante, las reglas que tenemos, porque también, trabajamos mucho acá con los chicos, con la disciplina, y es una cosa fabulosa, porque la puntualidad, la asistencia, la perseverancia, la constancia, y ojo, la cercanía, en tanto micrófono y cámara, hacen que esto se vuelva bien profesional, porque es muy cómodo apagar la cámara, y desentendernos todos, entonces alumnos que hacen como que, aprenden, y profesores que hacen como que, enseñan, pero pues esas escuelas ya existen, y eso es como que, que flojera, no, acá todo el tiempo estamos, todo el tiempo estamos conectados, viéndonos como ahora, nos vemos Dani y yo, y eso ayuda y alimenta un montón al avance, por eso también mucha gente se sorprende, y son escépticos, y se vale que lo sean, que nos digan, ay, pero ¿a poco si en 18 meses les enseñan? ¿Por qué si una universidad lo enseña en 4 años, por qué ustedes en 18 meses? Bueno, uno, porque es en serio, dos, porque lo hacemos bien, tres, porque es un gran método, cuatro, porque tenemos mucha experiencia enseñando, ¿no? En el caso de todos los profesores que me acompañan, y se vuelve una, una, no es una fórmula, pero se vuelve una, una atmósfera muy proclive, para que todos avancemos, y eso me parece genial, genial, entonces dicho eso, y para no hacer el cuento largo, lo que vamos a ver a continuación, y voy a darle el micrófono a Dani, es, fíjense, a Dani se le entregó, junto a sus compañeros, un brief, en el que le dimos, un problema, le dijimos, no, no voy a spoiler, tal que nos cuente ella, pero le ponemos un problema, y le decimos, tienes que diseñar esto, y tienes siete semanas para hacerlo, tienes que, además, presentar, tu propuesta de diseño, armarlo, en un documento, que es el que van a ver ahorita, que Dani hizo, y presentarlo durante diez minutos, con público, porque además, esa es otra, otra de las, habilidades que buscamos, que nuestros alumnos desarrollen, porque hoy día, el diseñador que solo diseña, pues está un poco, en desventaja, contra gente que además, sabe vender, su trabajo, entonces, y en este caso, fue mi maestro seis escenarios, del su grupo, que es el número trece, el grupo trece, y pues lo que vamos a ver es eso, entonces, pues voy a dejarle a Dani, que nos cuente, aquí está su, sus usuarios, para que la vayan siguiendo, para que le den mucho cariño, a sus redes, la primera es Darkstation, la segunda es su Instagram, pero en ambos, su usuario, ¿estoy bien Dani? ¿de ánimo? ¿te da cuenta? va, entonces pues bueno, tú dime, tú me vas diciendo, yo le voy aquí moviendo, me haces así, y yo le voy cambiando, para que todo fluya, y ahí, para que si hay preguntas chicos, por favor, esta sesión la hicimos para ustedes, aquí además tenemos una, este, un principio, compartimos, todo lo que sabemos chicos, aquí no nos da problema, no nos causa, ningún complejo, ni ningún nada, de compartir lo que sabemos, entonces si ustedes, tienen alguna duda, sobre lo que van a ver de Dani, pregúntenle, y Dani lo va a saber, responder, entonces bueno, acá también ya estaban, por acá llegando, este, más amigos, está Inari, mira, del otro grupo, está Kari, también del 15, está Rebe, André Herrera, Jairo, que dice Dani, con el combo completo, Mau Plata, bravo Dani, te champorras, dice, tengo hombre, buenas noches, disculpes que me he perdido, ah, pues un poquitín, estamos hablando del concept design, Víctor, el grupo 3 es lo máximo, pues que puede decir Víctor, y la verdad que sí, Jairo, es un gran grupo, he de decirlo, para qué más que la verdad, bueno, pues súper Dani, pues venga, cuéntanos, pues justo como lo estabas mencionando, pues a nosotros nos tocó hacer, una atracción por un parque temático, y en el caso de escenarios, al grupo 3 se le tocó trabajar con la IP de Avatar, que estábamos bien contentos cuando lo dijeron la verdad, pero precisamente lo que decías de que es el reto de un brief, pues tienes que considerar las vertientes de ese reto cuando te lo están entregando, antes de entrar a la primera fase, como que en nuestro caso es la parte de investigación, y el reto en este caso que nosotros estábamos considerando era como tres cosas, que era un parque temático, que tenía que ser una atracción en específico, y que era para Avatar, y todo eso ya te daba pistas sobre dónde empezar a investigar, así que yo aproveché que Avatar ya tenía un world building muy amplio y muy bien construido, que tienes que utilizar para hacer un parque temático que se sienta inmersivo, que cuando entres se siente real que estás en ese mundo, y justamente el hecho de que fuera una atracción para el parque, tienes que considerar otras cosas, otras necesidades que tienen que ser para todo público, a pesar de que fuera de un IP en específico, que la distribución del espacio se tiene que sentir intuitivo, cuando entras, por donde entras, por donde sales, a donde está la fila, y que la parte inmersiva tenía que estar en los detalles, y todos esos fueron cosas que necesitaba yo para investigar a posterior cómo aplicarlos dentro del diseño. Súper. En el caso de mi brief, me tocó específicamente La Nación del Fuego, y yo decidí que una parte importante de Avatar era lo que no vimos en la serie, porque muchos nos acercaron, parte de la investigación de la IP era que tenía cómics, series, juegos y demás, pero muchos se quedaron solo en las series, y una etapa de Avatar que no vimos, y que a todos nos interesaba ver, era Zuko como Señor del Fuego, y que incluso como La Nación del Fuego ya era muy atractiva visualmente, no necesitaba saber quién era Zuko para llegar y decir, ah, este es el palacio, este lugar es importante en La Nación, así que concentrándome en que era fácil de entender, y que era algo que los fans querían ver, pues ya cumplía yo como el check de es para todos, con el grupo precisamente que comentabas de K13, nos fuimos y nos expropiamos un terreno en un parque real, que era el de Universal, encontramos un espacio que existía y dijimos, no, pues todos vamos a poner aquí esto, para que se sienta como el parque amplio temático con todas las naciones, pusimos en el centro a la Ciudad República, y arriba está el Reino Tierra, luego Fuego, estaban los nómados del aire y abajo los del agua, en mi caso me robé ese espacio justo el cuadrito que dice Festival de los Días del Fuego, que será mi concepto después, para utilizar el, para comenzar a hacer mis diseños. Fíjate, hasta aquí me gustaría, fíjate antes de que expliques esta slide, ¿qué fue lo que hiciste ahí? O sea, porque ahorita nos comentaste de que iba el desafío, pero tú como diseñadora, ¿qué hiciste ahí? ¿Cuál fueron tus tareas? ¿Cuál fue un poco de tu proceso? Pues justamente investigar, porque te dicen que hagas algo para un parque temático, pero por ejemplo en mi caso he ido a un parque temático, y es como no sé exactamente ni qué tan grande tiene que ser, ni qué tengo que considerar, qué tecnología hay que pueda yo aprovechar, entonces saber que era un parque temático, nos fuimos enseguida a ver documentales, por ejemplo, que nos habían comentado durante las clases de Disney, donde están los, no me acuerdo, ingeniería, es una cosa así, que tenían precisamente cómo ellos construyeron los parques, y qué cosas consideraron para hacer el parque de Disney, y cuáles eran las tecnologías que tenían, y luego buscábamos, por ejemplo, con Rebe precisamente, entrábamos a investigar, qué tipo de materiales se podían utilizar, y todo eso te va dando también recursos, cuando vas a hacer tus exploraciones, para que tu diseño no solo sea bonito, sino sea funcional, que era parte importante de que sea una atracción, que realmente alguien lo dijera, diga, ah, lo puedo construir de verdad, ¿no? Bien, entonces investigaste, y ya con toda la investigación en tu poder, ¿qué siguió? Pues, parte de la investigación que vamos a ver ahorita en las siguientes, es que teníamos que practicar cosas de la IP, que fue la parte de análisis visual, precisamente, porque la investigación sobre parques temáticos y atracciones funciona, ¿no? Lo necesitas para empezar tu diseño, pero pues la IP ya tiene ciertas reglas de cómo se ve, para que todos entiendan que es de la Nación del Fuego, ¿no? O para que todos entiendan solo que es de Avatar, precisamente, esa investigación del análisis visual que vemos con Mari, es este, lo que está en esta presentación, en esta hojita, fue encontrar qué colores utilizan, cómo son los espacios, qué lo caracteriza, por ejemplo, yo descubrí que, básicamente, la Nación del Fuego en Avatar es la historia de Japón, pero con el arte de China, y ya, sí tenía influencias de otras nociones de la vida real y demás, pero, pues eso ya te da una base para empezar a crear la parte simbólica que vas a poner en tu concepto, ¿no? Y la parte estética. Bien. Mi premisa conceptual o la parte donde vemos el resultado de los ejes fue el Festival de los Días del Fuego, que aparece en la serie, en la investigación de la serie, fue precisamente escoger un momento que fuera como importante para los fans y que sea llamativo para la gente que no es fan, ¿no? Mi concepto en los ejes funcionales, que aquí nos vemos, pero porque aquí ya se ve el resultado de esos ejes, en la parte funcional estaba lloviendo que fuera un festival, en la parte emocional que se sintiera la tradición de un lugar, y en la parte estética que se reconociera algo de la realidad, que en este caso fue un edificio en específico que está construido en China. Claro. Y hay aquí un punto que me gustaría abonar a esto. ¿Cómo le explicarías a alguien que apenas está por empezar? ¿Cómo le explicarías a esta parte? ¿De qué haces aquí? ¿De qué se trata hacer esto? Al principio, cuando empezamos a hablar en el live, te contaba que parte de diseño gráfico, de trabajar tan rápido, era perderle los ejes al diseño, lo que comentabas de los ingredientes, si no sabes qué es lo que estás utilizando, pues qué es lo que te va a salir, qué tal que le echas sal en vez de azúcar. Entonces, la parte de la premisa conceptual es eso, definir qué es lo que tiene que estar adentro de ese concepto para que tenga sentido, que lo dividimos en el eje funcional, el estético y el emocional. El emocional, pues que es al verlo enseguida, ¿qué tienes que entender? ¿Qué es la primera emoción que te va a evocar? En la parte funcional, pues es que en este caso, como era un festival, que lleva un festival adentro, para que tú lo utilices en tu diseño. En caso, si es un festival, pues hay tienditas, o hay escenarios, o tiene que ser algo que puedes recorrer, y todo eso lo utilizas en las exploraciones ya después. Y la estética, pues tiene, qué inspiración del mundo real puedes utilizar. O no solo el mundo real, ¿no? En el caso también podría yo haber usado algo de la IP, pero pues algo reconocible para la gente que no era parte de los fans, era mejor en el eje estético en este momento. Claro. Fíjate que nos pregunta Carlos sobre el proyecto. Dice, en el diseño del parque temático, tocaron, por ejemplo, las limitantes conforme a reglamentos de construcción. Y bueno, la respuesta rápida de Carlos es no, porque nosotros, pero ahorita vas a ver hasta dónde se metió Dani, pero esa pregunta también se la hizo Dani. ¿Te acuerdas? Que por ahí en un momento, pues la gran pregunta. No por una razón, porque nosotros justamente estamos trabajando con la premisa conceptual, es la idea, es ser creativos lo suficientemente para lograr poner sobre la mesa una gran idea, que sea atractiva, funcional, estética, simbólica, que realmente esté bien conectada a través de la narrativa, pero nuestros, digamos, alcances no llegan hasta allá. Eso eventualmente, pues lo tiene que hacer, pues ya gente que es especializada en esas, en esas partes, ¿no? Eventualmente, pues son lineamientos que incluso te dan en un brief. En nuestro caso no fue así. Y más adelante, pues quien vaya a hacer el anteproyecto, ¿no? De la construcción eventual, y cómo lo adapte y cómo lo eleve. Nosotros, pues no nos metemos ni en medidas, ni en materiales finales, ni en estructuras, porque esa no es nuestra área. Obvio, se nos caerían los edificios, nosotros no hacemos eso. O, o si un, con todo cariño lo digo, o como si un ingeniero que hace estructuras, pues se metiera con la forma y el diseño, pues seguramente se le caería su diseño. Entonces, no, la respuesta es no, pero si tomaron en cuenta un chorro de cosas que ahorita van a, van a ver. Entonces, de eso, esta, esta es light, eso, ¿no? Vientos. Entonces, tú lo concentraste como festival de los días del fuego. Ajá. Vientos. Ah, dice Carlos, lo pregunto porque por lo que veo es muy parecido al proceso en mi caso, llevando el diseño arquitectónico. Ah, pues mira, llevamos el diseño arquitectónico. Pues sí, sí, somos primos hermanos, obviamente, pero ya la parte de estructura, pues ahí sí no, no, ahí no nos metemos. Vientos. Parte de la presentación ya cuando estábamos en el bimestre, ya al final para el pitch, pues era describir este concepto, ¿no? Que en mi caso lo resumí como la atracción del festival de los días del fuego, que tenía que tener las tradiciones de esta nación, como su comida, como sus bebidas, con los bailes y demás, y que el ride principal de esta atracción iba a ser subir la pagoda del Señor del Fuego, que en este caso era Zuko, ¿no? Era el personaje importante dentro de esta, de este diseño. Claro. Vete que pregunta por acá Dharma, pregunta, te pregunta, ¿cuál fue tu mayor reto durante el proceso de investigación? Detenerme. A ver, cuéntale. Pues es que precisamente lo que preguntaba de las limitaciones arquitectónicas, y todo eso, para mí fue así como que, bueno, voy a poner un teatro, me pongo a buscar mapas o precisamente diagramas de cómo se construye un teatro, ¿no? Y es como, espera un segundo, yo no tengo que ver cómo, hasta qué altura va a llegar el telón, o qué altura tiene que tener el escenario. Aparte, en algún momento un detalle fue mi tema de las escaleras, que puse las escaleras hacia un piso de arriba, y dije, no, 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 son demasiadas escaleras para que suba una persona, pero están muy altas, ¿de qué altura tiene que ser un escalón? Y ya como que meterte en esos detalles tan pequeños como, ¿de qué altura tiene que ser un escalón? Y es como, a lo mejor no debería estarme concentrando en esto. Justo. Sí, siempre poner el freno, ¿no? En la investigación, y en la profundidad del proceso. Y ahora, ahí quisiera, completa la idea, Carlos, con un comentario que hace. Dice, pero justo tal vez lo que imaginan de pronto no entra en el área que contemplan. Ahí me quería detener. Tienes razón, Carlos, fíjense. Pero justo, justo, una premisa importante en esta parte, chicos, es, nosotros como concept designers no vamos a trabajar solos. Siempre va a haber gente en un departamento que, a donde haya proyectistas, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros de interiores, coordinadores de muchas cosas. Nosotros, nuestro trabajo es, ya decía yo, conceptual visual para dar una idea, generar un tono, una emoción, un discurso gráfico, desde luego narrativo ligado a la IP, y es susceptible de adaptaciones. Porque, claro, nosotros no nos metemos en medidas, no nos metemos en nada de eso. Pero, justamente, al ser un trabajo de equipo, se complementa perfecto, ¿no? Entonces, ahí, pues sí, Dani no tuvo que meterse a pensar si las escaleras tenían tal o cual medida, simplemente plantear cosas como una escalera. Pero que ahorita, ahorita sin duda vamos a ver. Entonces, bueno, eso y, pues, no sean malos, regálenle un like acá a la transmisión para fortalecerla, mientras Dani nos cuenta lo que sigue. Hay que buscar muchas referencias cuando vamos a hacer el diseño, pero muchas referencias. Entonces, por ejemplo, específicamente referencias que yo agarré de la serie, era ese capítulo en específico que se llama el Festival de los Días del Fuego, que presenta este festival, y dije, bueno, ya existe en la serie, y en la serie tiene estas chicherías que son para comer, tiene esta tiendita de máscaras, tiene este, demostración de fuego control, tiene miniteatros en la calle. Entonces, esos elementos como icónicos de ese capítulo, los extraje para referencias, ¿no? ¿Qué voy a usar en esta feria? Luego había que ver ya cómo se ve la nación del fuego, en exteriores y en interiores, porque iba a diseñar una pagoda, y también iba a diseñar lo que existía alrededor de esa pagoda, ¿no? ¿Cómo qué características tengo que considerar? ¿Qué era la inmensidad, la simetría, la calidez, poquita vegetación, porque se supone que están en una zona volcánica, o que por dentro tiene que ser una iluminación muy contrastante? Y qué colores hay en especial, ¿no? Y esas fueron referencias de la serie, pero tenía 50 mil más referencias de cosas, de cosas de arquitectura real, ¿no? De China y de Tailandia y de Corea y de lo que saliera. Claro. Yo te diría dos preguntas para que nos ayudaras y los demás lo supieran. Una, ¿cuántas, así realmente cuántas referencias tomaste? Y la segunda, porque claro, aquí lo que estamos viendo es lo que ya presentaste, pero hubo muchas. Que más o menos nos dieras como un número. Y dos, ¿qué pasaría hoy, que ya sabes que la importancia de las referencias? ¿Qué pasaría si no tuvieras referencias? Vaya, no sé qué pasaría, porque si lo haces en blanco, como que es lo único que tienes en tu mente en ese momento, te va a salir un diseño que seguramente primero no va a funcionar, porque a lo mejor vas a hacer los techos muy altos, no estás viendo cómo es una pagoda real, ¿no? Yo no sabía cómo eran las tejas de una pagoda, ya viéndolas a detalle, o qué simbolizan esas tejas, porque hay ciertos símbolos dentro de una pagoda que tú puedes utilizar para tu diseño, ¿no? La inspiración del mundo real. Y si no tienes esa información grabada en tu cerebro, que pues está cañón que lo tengas, de todo, todo en el mundo, no lo vas a poder utilizar cuando hagas tu diseño, cuando hagas tus exploraciones y ese tipo de cosas. Así que te va a salir o un diseño muy simple, siento yo, como que una primera bajada muy simple, que sí esté sacando tu mensaje a grandes rasgos, pero no se va a ver tan interesante, creo yo. Claro. ¿Y cuántas dirías que usaste? De verdad que no lo sé, llené el miro de arriba abajo. Como más de 100, menos de 100. Sí diría como 100, un poco más de 100, porque además de la arquitectura, también tenía yo que buscar referencias de ropa, para luego ver ciertos uniformes que diseñé, y tenía que buscar referencias en sí de festivales, de festivales chinos, no solamente del Año Nuevo Chino, por ejemplo, o referencias de lamparitas, o referencias de mapas arquitectónicos, y era como de mil cosas, referencias que necesitas y no sabes, ¿no? Claro. ¿Y hasta aquí llevabas cuánto tiempo trabajando? Una semana y media, dos, tal vez. Ok. Porque era la parte de trabajar todo el concepto, ¿no? Claro. Fíjense, y le pregunto esto a Dani, obviamente yo sabía la respuesta, pero lo hago porque me interesa que ustedes lo vean, que se sensibilicen. Chequen que nos dijo, semana y media, y todavía no ha dibujado nada. Pero ya está diseñando. Y ahí hago un pequeño paréntesis. Mucha gente que se acerca, chicos que acergan con nosotros, con la premisa siempre igual de, pero es que no sé qué diseñaron, o se me caen mis diseños, no sé cómo hacerlo, y es porque probablemente, no están planeando el diseño. El diseño es todo un proceso, chicos. Entonces, fíjense, semana y media, y todavía no había empezado a dibujar a Dani. Súper bien. Entonces, vamos a la que sigue. Vientos. Justo antes de empezar a dibujar cualquier cosa, había que como testear, ¿no? Probar si este concepto estaba funcionando. Y ya teniendo la parte de referencias y demás, se hace el woodwork. Que aquí tenía que reflejar todo lo que en mis ejes yo plantee, que se viera un festival, que se viera cálido, que se viera que la pagoda es lo principal y es de alguien importante. Que se sintiera la inspiración de las culturas asiáticas en este caso, porque hay tanto máscaras coreanas, como el edificio es chino, como el festival puede ser de Japón, y demás, ¿no? De acuerdo. Súper. Estos son sketches que hicimos precisamente, por ejemplo, con Dante, que era la parte de estudiar a la franquicia, de estudiar a la IP. Qué cosas ya existen dentro de la Nación del Fuego, que son detalles que no ves mientras estás viendo la serie, aunque te sientes a verlas 50 veces, hay detalles que estás ignorando por completo, ¿no? Que ya dibujándolos a mano dices, ah, mira, los edificios son simétricos, pero crecen de esta manera. O tienen estas chofas, que son como los decorados al final del techo, que tienen forma de flama, pero que son diferentes en cada edificio. Estos picos que tienen en el centro no son los mismos en los tres niveles, ¿no? Son detalles que al final los estás viendo y a la vez no. Y ya dibujándolos dices, ah, por esto es que se siente como la Nación del Fuego. Exacto. Entonces, estos que estamos viendo son solo estudios, ¿cierto? Es decir, todavía no había un proceso propiamente creativo, sino más bien de comprensión de forma, ¿no? Volúmenes, texturas, diseños, estilos y demás. Fíjate, pregunta por acá, Uriel Muñoz nos dice, ¿cómo fue tu proceso de organización de toda la información? A grandes rasgos. Una de las herramientas que estábamos diciendo ahorita, que es Miro, sirve precisamente, al menos para mí, de organizar esa información. Al principio, por ejemplo, en los primeros meses, yo agarraba todo y lo aventaba en Photoshop, ¿no? Una lámina. Y en una sola hoja era de escribir todo a manita y no clasificaba en específico por zonas. Y ya cuando era de presentar el Miro, otra vez va a pasarlo. En cambio, pues ya con la herramienta, por ejemplo, hago lo que hice, ¿no? Dividí en tres cosas que necesitaba investigar y tenía yo tres paneles en los que soltaba yo la información. Esa parte de investigar, luego la tienes que pasar ya a escribirla, ¿no? A resumirla y contener qué es lo que sí necesitas. Porque después de investigar, por ejemplo, cómo se construye una pagoda, a lo mejor como yo no voy a levantar el edificio, pues no necesito saber de qué altura son ciertas cosas o con exactitud de qué grosor son las paredes. Resumes esa información con la que sí necesitas, por ejemplo, cuántos pisos tienen normalmente, y las contienes y te vas como haciendo el filtro de decir esta es la información en general grande que necesité para darme ideas, esta es la información que resumí y esta es la información que voy a usar en el diseño. Y ya he vertido como en tres escalas, ¿no? Que fue parquetemático, avatar, cultura. Claro. Al ratito yo creo que nos va a dar chance de mostrar algo de la herramienta para que la conozcan y mostramos algo de lo que andas haciendo, ¿no? Para contestar con ejemplo la pregunta. Súper. Dice Esteban Cataño, es increíble los pocos likes que tienen los videos de ustedes, la información que dan a ustedes es genial. Ah, pues ayúdenos, sí. Ya ven, háganle caso acá a mi estimado Esteban. A Jolote Galáctico, dice Saz, le voy a hacer más caso a mi profesor de diseño entonces. Pues sí, háganle caso. Dice Julio que tiene que ir, que está muy interesante todo, y que el contenido es de mucho valor, pero bueno, tiene que irse. Gracias por acompañarnos. Nos dice Vendroid, que se escuche un poquito bajito, vamos a hacer un ajuste en el volumen, ahí nos ayudan. Igual soy yo. Jairo dice, ahorita que tienes un tiempo en el internship, ¿cambiarías algo de tu proceso? Te pregunta Jairo. Vaya. Yo creo que sí. ¿Qué sería? Pues se me hace que la parte de exploraciones son la que yo cambiaría, ¿no? Que todavía vamos a avanzar ahorita, justo es la que sigue, yo creo. A ver, sí. Pero ya en las exploraciones, ahorita que estamos en el internship, es como dependiendo de la tarea que te asignaron, es como cuántas exploraciones estás haciendo, ¿no? Y sí, en el caso de la pagoda, cuando empecé esa sección, fue como, espera un segundo. No estoy entendiendo. No he terminado de investigar para empezar a hacer exploraciones, que fue parte del proceso, ¿no? Y en el internship fue como, ya entendí todo. Claro, sí. Ahí se cierra, ¿no? Ahí va cerrando el proceso. Qué buena pregunta de mi querido Jairo. Mario Rojas te pregunta, después de tener miles de referencias con cuántas te quedaste al final y qué parámetros usaste para elegir las finales para ya diseñar. Creo que puede ser con tal producción de tener muchas imágenes de referencia. Creo que tiene que ver un parte con, ya con personalizar el proceso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sí necesito yo muchas referencias visuales y ahorita que vean, más adelante me miró para ver un escupitazo de imágenes en cierta zona, porque necesito estarlas viendo, al menos yo, todas al mismo tiempo. Entonces, en mi caso, para seleccionar las referencias que sí necesité, fue definir mi diseño, que, por ejemplo, definir un edificio en específico en el cual me iba a inspirar, entonces elimino todas estas demás referencias de edificios, ¿no? No necesito tantas pagodas, necesito esta pagoda. Ya no me voy a enfocar en todas las tienditas de comida japonesas, me voy a enfocar en las tienditas japonesas que están en la calle tal. Ah, tengo otra vez diez referencias de una sola calle, ¿no? Así fui como seleccionado. Después de ver 50 mil, ah, esta calle me gusta más que esta, me la quedo. Sí, más táctico, ¿no? Sí. Buen punto. Bueno, dice Inari, que tenga más horas el día. Luis Alberto nos dice, este conocimiento es invaluable, muchas ganas de acabar mi carrera e ir al máster. Te esperamos, señor, cuando quieras. Panchi dice, ¿cómo le hiciste para gestionar tu tiempo para la elaboración de cada área? Por ejemplo, la investigación, el diseño, ejecución. Otra vez de, personalizando el proceso. En mi caso, yo para organizarme me gusta tener las cosas por semanas. Me cuesta un poco de trabajo a mí decir de 7 a 10 de la noche voy a estar haciendo exploraciones y voy a sacar 10, porque no sé si voy a sacar 10, ¿no? Me sirve más decir la primera semana voy a tener listo hasta este punto del proceso. La siguiente semana tengo que tener listo hasta este punto del proceso, ¿no? En el caso, por ejemplo, del máster, ayuda mucho que estás trabajando con otras personas. Entonces, mientras tú estás resolviendo temas de la investigación, te puedes alimentar de que tu compañero también está investigando sobre esa misma nación y juntos descubren cosas que vas a utilizar. Entonces, en el proceso de organizarte, si alguien, si ves que alguien está muy adelantado, al menos en mi caso me funcionaba, por ejemplo, ver que Rebe ya iba en el futuro, ya estaba por entregar, y era como, ok, Rebe ya va, 10 pasos adelante, entonces yo voy por el paso 3 y voy bien, ¿no? Claro, buena referencia, sin compararse, pero es una buena referencia. Sí, porque Rebe es otra chica que está acá en otra alumna y es rapidísima. Rebe vuela trabajando, es muy rápida y eso está muy chido, vientos. Y nos preguntan por acá, nos comentan, Fercho K, SK, yo sigo haciendo mis sketches para una animación que quiero hacer, me encantan las masterclasses, ayudan demasiado, espero el próximo año inscribirme a unos cursos, bienvenido cuando quieras. Pues cuéntanos con la guía, mi estimada. Ah, bueno, resultado de esa investigación de sketches y demás y de entender a la nación del fuego resultará guía de estilo y creo que es parte de lo que estaba preguntando de filtrar la información y filtrar las referencias. Ya en la guía de estilo yo definí que me iba a basar en estos edificios reales o estos elementos arquitectónicos reales, que era el dragón deja de rojo, que eran las chofas de los templos budistas, el pabellón de Chen Juan y el palacio del verano en Pekín. Ya con estas poquititas definidas, pues ya encontraba referencias más cercanas, ¿no? Y ya entendiendo los estudios que hicimos con Dante, saqué las formas que puedo utilizar dentro de mi diseño. Investigando sobre la arquitectura, saqué los materiales que necesito, que son las texturas. Y lo mismo, la paleta de color salió de la investigación de la IP, ¿no? Como que la guía de estilo es el resultado de toda esta investigación marcándome las reglas y los límites de mi diseño. Totalmente. Ya con mi guía de estilo, pues comienzo a hacer mis exploraciones que en este caso a mí me funcionó definir el espacio que vimos al principio que era un cuadradito. Y la idea, aquí no he entendido la pagoda todavía, sino que estoy diciendo cómo va a funcionar esta atracción. Yo sé que quiero que tenga una pagoda y sé que quiero que tenga tienditas porque es un festival. Entonces, ¿dónde ubico todos esos elementos? Que fue un poco aquí donde empecé a morir con el tema de qué tanto me tengo que meter en los detalles, ¿no? Porque qué tanto tiene que ser el pasillo para que pase toda la gente, qué tanto tiene que ser la tienda para que puedan cocinar adentro. Que sí las consideré al final, pero no me detuvo en el tema de diseño, ¿no? Claro, ni en la perfección o exactitud métrica, ¿no? Ajá. Como resultado de estas primeras exploraciones en Bosquejo, pues ya salió las plantas que yo tenía ideas, ¿no? Quería yo hacer la pagoda o como el Palacio de Verano o como el del pabellón, ¿no? Que fueron mis referencias principales. O era una súper pagoda ancha que crecía hacia arriba y adentro tenía la feria, o era una pagoda más bien cilíndrica que tuviera la feria alrededor. Que al final, pues como por temas funcionales, me quedé con la parte de la pagoda cilíndrica porque, de nuevo, como es un parque temático, la distribución del espacio y cómo recorrerlo, tiene que ser instintivo, ¿no? Tienes que saber claramente cuál es la entrada y hacia dónde puedes ir y la parte cuadrada me podría dificultar como, por ejemplo, la entrada a la atracción, al ride. Mientos. Más exploraciones. Escogida ya, por ejemplo, la parte de la pagoda cilíndrica, en mi caso, yo comencé a explorar por pisos. Dije, pues el primer piso va a ser para exhibición de fuego control, ¿no? Va a ser la parte como teatral. Ya no voy a hacer un teatro completo, voy a hacer mejor un pequeño, este, ¿cómo se llama estos espacios donde se paran? ¿Escenario? Ah, los sets, los escenarios, sí. Un pequeño escenario al centro con gradas alrededor. Esto me funciona mejor porque, pues no tanta gente va a caber en esta pagoda. La tarea principal de esta pagoda es el ride, ¿no? La gente va a estar recorriendo la zona exterior que es más amplia. Entonces, como que una decisión anterior me daba la siguiente y me daba la siguiente. Segundo piso que exploré yo para la parte del recorrido del carrito. Cómo se suben, cómo se bajan. Claro. Bien. Y ya aquí comencé como en sketches primero a decidir cuál iba a ser ese ride que también fue un pequeño dolor de cabeza decir por dónde sube ese dragón y por dónde baja ese dragón. Esta espiral no está funcionando, ¿no? Que entre rayones, entre entender si quería que el dragón fuera por fuera. Sí, por ejemplo, aquí fue una observación que tú me hiciste durante las exploraciones que era si tú pones el carrito por fuera la gente se te puede caer del carrito. Así que tenía que estar por dentro, ¿no? Por ejemplo, ya haciendo estas exploraciones con el feedback de los maestros y comparando con edificios de la vida real dices, ok, entonces me voy a ir por este camino. Claro. Que de resultado, por ejemplo, ya en la presentación era limpiar todos esos sketches y tenerlos listos para ser entendibles rápido. Escoger como un esquema general y sobre el trabajar. Claro. En mi caso, a mí me funciona cuando son escenarios es hacer la anterior que era como un esquema general y luego sobre esa agregar detalles de línea. Que estos son más sketches de elementos que utilice ya dentro del diseño, ¿no? Diferentes ventanas, diferentes chofas, diferentes puntitos, diferentes dragones. Como, ¿qué cosas necesito que ese dragón tenga? Ya he decidido, por ejemplo, una cabeza fue de, espera, aquí no puede salir luz de este dragón, necesito que abra más la boca. Claro. Y de nuevo, ya en la presentación era limpiar estos sketches para que sean de visualización rápida. Digo, teníamos 10 minutos. Sí, claro, para poder presentarlo, claro. Está padrísima esta línea. Estas son exploraciones del dragón, que en mi caso era ver cómo iba a recorrer este dragón la pagoda que había yo diseñado en ese momento, ¿no? ¿Cuál era ese zigzag? Porque aquí ya comenzábamos a considerar la parte de qué parte del recorrido me está tapando el cuerpo del dragón, el carrito ya no va sobre el dragón, así que tengo que quitarle ciertas secciones. ¿Cuál es el peso de esta estructura? Y ya el resultado de todo eso quedó la pagoda que está a la izquierda en la primera distribución del espacio, ¿no? Que era eso que comentaba, el pasillo va a tener 10 metros de ancho para que mucha gente pueda caminar tranquilamente o esperar su comida junto al puestecito, que con 5 metros que investigarán para que pudieran poner como que una cocinita pequeña en la parte de atrás. Tampoco es como que vayan a hacer fondue, ¿no? Van a hacer cositas chiquitas. Claro. Y eventualmente todas estas medidas son, como dijimos hace rato, ¿no? Son aproximadas, un poco de sentido común, cosas que obviamente nunca sugeriríamos que tienen que ser esas medidas. Simplemente son consideraciones para los lineamientos del diseño. Obviamente esto tiene que pasar pruebas de estructura, de seguridad, de mil cosas, pero eso ya no es nuestra chamba, ¿no? Nuestra chamba es poner una idea, en este caso puede decir un edificio cuya espiral está compuesta de un cuerpo de dragón en donde eventualmente estarán las personas en el riel y funciona o no, gusta o no y si es así ya se mete a todo un proceso. Es decir, esto es un concepto, ¿no? De un eventual punto. Te pregunta, fíjate, Nari, te dice, ¿cómo identificas una buena referencia cuando identificas que algo te puede ser de ayuda en el proceso? Tiene que ver con las decisiones que ya tomaste antes porque, por ejemplo, si yo hubiera elegido que en lugar de que sea la tradición mi eje emocional hubiera dicho que iba a ser la diversión, pues entonces a lo mejor no hubiera yo elegido algo que luciera tan familiar, ¿no? A lo mejor hubiera yo elegido algo que luciera más hacia la IP, hubiera elegido, no sé, algo más mágico o algo más fantástico y no hubiera ido tanto por la parte que se vea chino tradicional, ¿no? Que lo identifiques rápidamente cuál es esa cultura o que quieras saber de esa cultura. Entonces, ya teniendo elegido anteriormente cuál era tu objetivo en el diseño, pues ves referencias mucho más rápido que tú digas, esto me está funcionando para alimentar el diseño. Exacto, esa conexión, ¿no? Directa. En las láminas, pues ya era describir estas decisiones anteriores de las exploraciones con ciertas escalas, ¿no? Por ejemplo, ella está en pequeño Zucita, describiendo qué tan altas son estas ventanas que están alrededor de la pagoda y al mismo tiempo qué tan grande es la entrada completa de la pagoda en comparación a una persona de tamaño real, porque en este caso pues se construirían. Sí, de acuerdo. ¿Cómo se distribuye? Ya elegí en las antiguas expresiones cómo iba a estar este dragón, entonces tengo que describir y poner ciertas texturas, que era la parte de esta slide, ¿no? Decir, el dragón descasa ciertas partes de los techos y en partes ya no, porque si dejara yo el dragón completo me taparía el recorrido de las personas, ya no tendrían esa vista desde el quinto piso, por ejemplo. Y de nuevo, como era una atracción, tenía yo que describir el dragón, era este dragón, desde dónde sube, cuáles son las plataformas y desde dónde baja, que fue un pequeño dolor de cabeza decir, ya funciona la espiral, ¿no? Claro, sí, pero es la lógica de que eres chamba del diseñador, desde luego, de decir, si mis ideas visuales van aquí, la función sería esta, ahora sí que funciona, pues construyanla, buena suerte, ¿no? O no, pero para eso son estos conceptos, justamente. A lo mejor, y esto aquí ya fui yo metiéndome mucho, de decir, voy a diseñar cada planta del edificio, ¿no? Y voy a describirla, ¿no? La primera planta, donde va a estar tu escenario, la segunda planta, donde se van a subir al carrito, la tercera, donde es recorrido exterior, y las siguientes láminas son la cuarta, la quinta, y la salida, ¿no? Sí, está padre esta. Ah, pues hiciste todas. Sí, todas las pistas, te digo, a lo mejor, y aquí ya fui yo, exagerando un poquito. Está bien. Y ya en sketches, cuando ya había decidido el diseño y ya describí la parte funcional, pues ahora era describir la parte visual, ¿no? ¿Qué eran las texturas o qué es lo llamativo de esta atracción? ¿Qué hicieron sketches previos a determinar esas láminas descriptivas? Es increíble, me encanta. Además, han de saber que la minucia de, la minucia que tiene Dani para dibujar, es decir, la cantidad de detalle que le pone, una vez que, ojo, ya lo dijo, una vez que el diseño funciona. Siempre nosotros, pues desde un inicio, les incentivamos a que hagan sketches, exploraciones, en baja calidad, para que entonces, cuando funcione, ya veamos estas líneas, porque un error muy común de pensar es que como lo vemos publicado en las redes o en ArtStation, donde sea, pensamos que esa fue la primera bajada, ¿no? Y es como, pues no, el diseño es una serie de tomas de decisiones y esta en particular está increíble, ¿no? Por aquí te comentan justamente, dice, ah, bueno, preguntaba por acá Lucas Martínez, la transmisión se publica después, ya le contamos que sí, te mandan corazoncitos, te mandan, Carlos dice, como para que salgas y garnachas, jeje, dice Jairo, pero el fondue es rico, de locos esa pagoda, y Nari también manda corazoncitos, Yuki, Cali, Rebe dice, siempre fan, nunca hay fan de esta pagoda, Dani, los detalles hacen la diferencia, increíble, queso especial, ya trabajaste, a pregunta, bueno, supongo que es pregunta, creo que no llegó a tiempo, es un, es un caso de estudio de la IP de Avatar, si es un proyecto que hicimos acá en la escuela, para los chicos, cuéntanos de esta, pues, como ya había decidido la pagoda y ya estaba todo 10 de 10, llegaba el momento de describir ese diseño, que son los model sheets de esta edificación principal, describir los detalles y las texturas que existen dentro de este edificio, en mi caso, por ejemplo, ya comenzaba yo a poner los elementos que saqué de la nación del fuego, ese símbolo de la nación del fuego que está en las tejas o en la danza de los dragones que es importante en la historia pero que visualmente se ve muy bonito para las jardineras, esta flor que incluso también es parte del world building de Avatar, la podía yo aprovechar de una vez porque también existe en el mundo real, ¿no? Claro. Y parte de mis referencias que justo lo que preguntaban de cómo sé qué referencia me funciona es porque la puedo aplicar dentro de mi diseño. Había un templo en específico en la serie que yo me podía agarrar que era el templo del fuego para hacer una pagoda que se sintiera dentro de ese mismo mundo. Había el palacio real de la nación del fuego donde podía yo extraer elementos que pudiera yo decorar mi edificio, había momentos importantes como la danza de los dragones y el símbolo que les estaba comentando de la nación del fuego. de la nación del fuego real. Este, este, esta ilustración debe ser una de mis favoritas. Cañón. Y a lo que hablamos en la mañana, ¿no? No se necesita una, un acabado acá, ultra, portada de revista para que el diseño funcione, ¿no? El diseño ya funciona. Esta está increíble. Esta es una de mis favoritas. Mira nada más. Y más referencias de esos mismos elementos que extrajen. Esta línea sí fue como la acabaré sea lo último que yo haga. Ah, está hermoso, está padrísimo. Está para, para, este, tenerlo completo en vertical y un póster, ¿no? Esa a lo mejor la deberías luego de armar si es que no la tienes y ponerla así en vertical. Está bien chido ese. Ah, yo creo que sí. Sí. Esta parte de los thumbnails fue para diseñar los interiores y los exteriores de la pagoda como que más a detalle, pero sin ponerme a hacer en específico todas las tienditas que es parte del proceso de diseño que vemos en clases, ¿no? Como una visualización rápida de estos elementos que van a existir sin que sean necesariamente los finales. En mi caso, yo necesitaba explorar la sala de Señor de Fuego que era la cima de mi pagoda y la parte más importante de mi ride y cómo se sentía esta feria alrededor. Sí, de acuerdo. Los thumbnails son una gran herramienta porque poco complejos pero muy comunicadores de ideas. Y ya explorando, perdón, ya haciendo los sketches para los interiores, en mi caso, por ejemplo, este es para el primer piso, era lo mismo, estar sacando elementos chiquitos que pudiera yo recuperar dentro del espacio en grande. Exploraciones del escenario, el dibujo que iba a tener en el centro del escenario o en el piso alrededor o en las ventanas y demás, ¿no? Claro. Quedan como resultado ya los, el set dressing de estos pisos porque me puse a diseñar también el techo porque encontré que el techo era un elemento importante para las pagodas y dije, pues el mío debe lo va a tener. Claro. No, y esto, fíjense aquí un pequeño paréntesis para todos. El hecho que Dani trabaja esos detalles tan puntuales, que son muy específicos donde le metió mucho detalle. Recuerden lo que decíamos muy al inicio, nosotros trabajamos con departamentos de diseño donde hay gente que toma decisiones para la producción, sea esta virtual o física. Se imaginan que esto se fabricara, se hiciera, pues prácticamente Dani le está entregando una guía perfecta de cómo es el diseño, ¿no? Fuera de materiales y medidas, que eso se puede discutir con gente a lo mejor ya de diseño industrial o de diseño interiores, pero a este grado de minuciosidades como el concept design tiene que llegar, cosa que el concept art no hace. Era una de las diferencias que quería poner desde el inicio y bueno, aquí está el ejemplo. Increíble. Aproveché, por ejemplo, hacer isométricos para hacer estos diseños de los interiores porque era más descriptivo, aunque no fuera como muy artístico, pero me funcionaba para ver todos los elementos de estas salas, que en este caso tenía yo los escenarios, las gradas, el suelo, las paredes e incluso ya en las gradas ver cuántas personas iban a caber en esta sala, que en este caso eran alrededor de 120, poquito más, poquito menos. Claro, y ahí lo que ven, pues Dani hizo unos cortes únicamente para representar la manera como esto va circundando, independientemente que no lo dibuja todo, no es necesario, ¿no? está padre isométricos también. De aquí fue donde quité las escaleras de 10 metros, un elevador, un elevador va bien, que es parte también de los elementos que estaban ya en la serie, ¿no? Exacto, sí, ahí bien, bien representadito. En el último piso, que era donde estaba el Señor del Fuego en su palanquín, pues de nuevo, son sketches antes de terminar ese render descriptivo del model sheet, ¿no? Incluso, por ejemplo, el que está en el centro, que es como un triangulito nada más, necesitaba llevar el tamaño de ese palanquín dentro de la sala y fue como, este me sirve. Claro, está bien padre este, estos diagramas tan buenos. Igual que en el primer piso, el C-Dressing ya describiendo los elementos dentro de este sexto piso, ¿no? El palanquín con color, el piso con color, qué efecto tiene que tener, por ejemplo, que las paredes tenían que estar brillando y porque todo eso ya aplicado, por ejemplo, en el diseño, la idea es que esta sala está oscura, ¿no? Y que estos brillos dorados junto con la imitación de fuego control que va a estar haciendo, yo planteaba que fuera un maniquí, un animatrónico en el centro, pues le dan esa sensación mágica y esa sensación de que el señor del fuego te está recibiendo en su pagoda, ¿no? Claro, increíble. Diseñé todos los, este, las lamparitas que iban en el techo, que van todas colgadas alrededor en la parte de arriba, ¿no? Y dije, variedad para que se llene y se vea bonito. Me encantan. Esto fue lo que está, toda repetida, creo. Y ya, para, encima de ser la parte interior de la pagoda, había que hacer el exterior donde iba a estar recorriendo la gente y como uno de los elementos precisamente que surgió en la investigación que era que el parque temático tienes que sentirlo hasta en los pequeños detalles, que estás en un mundo distinto desde que pasaste la puerta, entonces era desde la entrada de esta que iban a ser las exploraciones que están en la superior izquierda, tiene que sentirse mágico. Donde te vas a sentar a comer, se tiene que sentir que estás dentro de la nación del fuego. La tiendita donde vas a comprar, aunque tiene una estufa atrás, tienes que verla y pensar que estás hace 100 años atrás, ¿no? Por ejemplo, el carrito de helados es basado, por ejemplo, en uno que existe en la cultura, en un festival de la cultura china, pero adaptado para que funcionara como un carrito de helados que se sintiera dentro de la nación del fuego. Este del carrito es uno de mis segundos favoritos que hiciste. Cómo me gusta ese sketch. Es genial. Preguntan acá, fíjate, te mandan muchas porras, dice increíble, es preciosa, todo lo que te comentan. Dice Juan Pablo Vallejos, pregunta, ¿qué programas para representar usaste en todo el proceso de creación? Usé Blender, usé Photoshop y usé Clip, Clip Studio. Ah, mira, usé los dos. Sí, porque, por ejemplo, las exploraciones del carrito y de las tienditas fue de Clip Studio y de hecho toda la línea en general de los model sheets fue de Clip Studio. Es un pincel mágico que nos pasó de Rich, que es el que siempre andamos recomendando a todo el mundo. Sí. me ayudó mucho a dar el estilo precisamente de avatar en general, que se viera oriental. Exacto. Y ya en Photoshop, por ejemplo, mucha corrección de color fue hecha en Photoshop y también el acomodo de las láminas en mi caso se me hace mucho más fácil hacerla en Photoshop que en Clip. Ok, claro, claro. Justo pregunta a la Hurran Park sobre eso. qué bonita presentación. Cuando se entrega un concepto debe tener esa presentación con títulos y marcos o cómo funciona. Bueno, ahí sí me dejas responder esta. Sí, idealmente nosotros te cuento que acá lo hacemos porque también estamos tratando con los chicos de desarrollar otra habilidad. No hay una regla que diga que una carpeta en un pitch o un keynote para un pitch no hay una regla que diga que tiene que estar diseñado de esta manera. Nosotros les enseñamos a hacerlo de esta manera porque desde luego es mucho más atractivo ver una presentación más curada que otra. No es una regla ya digo, pero pues qué mejor si lo sabes hacer y las presentes de esa forma. Es importante también que exista una buena lectura, un buen orden, una buena composición, buena taxonomía, que haya jerarquías, que haya buena curación en las letras porque nosotros pensamos que la presentación es un factor sin sugerir que lo es todo, obvio el diseño es importante pero es un yo lo veo así durante el pitch lo veo como 33% el contenido, 33% tu documento y 33% tu capacidad de explicarlo. Quiero ser digo, no muy riguroso pero es una manera de como lo entendemos acá. Si yo no presento Dani no presenta esto de manera ordenada no solo pierde el ritmo y no se vería atractivo sino que además es difícil de explicar observen aquí cuéntales tú para que yo no meta en mano que por qué tiene esta imagen aquí porque son las que elegí fueron precisamente las que dije esta funciona ahora vean cómo las acomodó porque recuerden que Dani eventualmente esto lo va a presentar o lo puede presentar con un cliente que se yo y el cliente también tiene que entender o el director el productor quien va a tomar la decisión tiene que saber que hubo exploraciones que hubo un trabajo detrás donde Dani no solamente se fumó la alfombra y ya hubo una toma de decisión e hizo variables y hubo unas que tienen más o menor impacto menor valor y por lo tanto si no están acomodadas es mucho más difícil tomar decisiones entonces sí es una gran idea tener este tipo de presentaciones justo dice Dharma la presentación otorga ese plus de profesionalidad además sí buenísimo increíble Dani va resultados de esas exploraciones pues ya fue tener el la elección y el modelo de estos de estos diseños tanto el carrito ya con color como los uniformes que terminé seleccionando y la modificación que yo necesitaba para cada tiendita elegir uno en especial pero agregarle elementos para que fueran de diferentes cosas en algunos vendían los bollitos de las naciones del fuego otros refresquitos de las naciones del fuego mascaritas que de nuevo son los detalles que dentro de la decisión de que fuera parque temático tenían que sentirse inmersivos claro y este y cuántas botellas pusiste ay déjalas cuenta wow sí es que es que todo esto comunica comunica la parte artesanal la parte de los surtidos la boutique de comida padrísimo todo eso comunica materiales y demás cosas no incluso diseñé pues después tú se descanso donde después de comprar pues te vas a sentar a comer peladita que en mi mapa yo ponía que podían existir hasta unos 3 12 porque iban alrededor de la pagoda no claro totalmente sí no pues es que son parte de las expresiones que vi en los sketches pero una decisión por ejemplo que me ayudó a hacer que todo el diseño se viera bien en su conjunto es repetir elementos no ahí yo ya elegí que las formas en zig zag existían en la nación del fuego y las puse en las paredes de la pagoda entonces también la voy a poner en los asientos del descansa o el techo de la pagoda la voy a poner en el techo de estos descansos claro totalmente sí 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 hay unos comentarios preguntas también nada más de saludos de Gerardo Calderón y de más personitas que andan por acá dice pregúntame Panchis Blender ¿para qué lo usaste? Blender lo usé cuando en las primeras exploraciones que ya había elegido la estructura general como cuántos pisos y más o menos que este cómo se iba haciendo en trapecio mi pagoda Blender lo utilicé para hacer esa estructura en cubitos básicamente en general hacia arriba y sobre ella hacer las exploraciones de línea mucho más detallada porque me estaba comiendo el tiempo había que avanzar rápido todos estos láminos se tenían que hacer antes de acabar esas siete semanas sí claro sí es un atajo Blender es un gran atajo no para modelar en el sentido estricto de producción pero sí para poder previsualizar visualizar y o acelerar el paso buenísimo pregunta Carlos que si venden jarrito rojo of course my friend en los puestitos dice Fercho estoy encantado con todos los diseños se ven muy geniales qué chido que te dicen gracias ajolote galáctico viendo estos trabajos siento que voy muy atrasada en mi facultad algunos libros que me recomienden para mejorar el conceptar habría que conocer te podemos recomendar muchos habría que conocer un poquito más el caso es decir en qué parte consideras que vas un poco más atrasada si es en la parte de fundamentos si es en la parte ya de diseño si es composición o si es una parte más técnica para poder ayudarte pero este y también saber si es una facultad de diseño porque a lo mejor en diseño no necesariamente te enseñan esta parte pero si nos cuentas más te ayudamos con tu gusto Jairo también puso también dice Jairo cuántas botellas tienes y Dani sí así fue Erwin King una súper pregunta al momento de entregar una propuesta así cuál es el formato en que se debe entregar bueno tú cuéntales cómo los hiciste y ahorita yo comento una cosida pues por ejemplo en el caso del Master Janos Pitch en nuestro caso cada alumno presenta su propio trabajo entonces eliges la herramienta que te sirve para hacerlo más estético y funcional en mi caso era PowerPoint porque tenía hasta mis transiciones específicas de momentos en el que estaba hablando cuando decía seleccioné esto y se bajaba la opacidad lo que te ayude como a dar a entender tus decisiones y que se vea bien que se vea como algo un flujo de trabajo normal exacto funciona lo que haga flotar tu bote ese es el buen software que bien si justo justo lo que iba a decir ya no agrego más dice Luis Alberto pues es que esto es una especialidad yo creo que casi ninguna escuela te enseña esto así es mi estimado justo creo que por eso es el tema nosotros estamos absolutamente centrados en esto y especializados en lo mismo dice Esteban Cataño está genial eres muy talentosa felicidades gracias confirmo este bueno vámonos con lo demás para la entrada del edificio o sea en general del edificio de toda la atracción quería yo hacer una entrada que fuera similar a una que ya existía en la nación del fuego que fue parte de los estudios que se veían al principio y era repetir estos elementos que comentaba que ya existían en la pagoda en la forma del techito la forma de las chofas este decorado que tienen las columnas y esta exploración fue como la que terminé eligiendo y trabajando una versión como en tres cuartos para el futuro model sheet que vemos aquí donde incluso repito ciertas lámparas que ya existían dentro del sexto piso donde está el palanquín del señor del fuego porque al menos yo siento que repetir estos elementos le da coherencia al diseño ya completo no los ves juntos uno del otro pero en el general sientes que estás en el mismo espacio totalmente me aleje un poquito de mi pagoda ya saliendo a la parte fuera de esta muralla que cubre a la pagoda que presentaba al principio y dije los exteriores de esta sección del parque donde estarán haciendo fuego se tiene que notar un poco de vegetación o se tiene que notar que sigues dentro de este mundo a pesar de que no estás dentro de la atracción y parte de eso fue seleccionar cosas que necesitaba el parque por ejemplo zonas de descanso para que te sientes en lo que pues ya te subiste tu ride ya te compraste tu heladita y zonas delimitantes del terreno que aprovechando los elementos estéticos pues ya sientes como si fueran parte de tu mundo claro yo también me encanta como se ve esta lámina de resultado de todo eso pues ya tenemos el diseño final con un render de concepto donde vemos la pagoda iluminada porque en mi caso mi atracción se veía mejor de noche por toda la iluminación del festival la entrada de esta muralla que si pasas a la siguiente pues la elimino porque me tapaba para describir la parte de la entrada de la pagoda que era lo principal principal increíble ahí te mandan corazoncitos gracias esta es la aquí ya aquí son detalles de esta ilustración como puntos importantes la tiendita la entrada del lugar de la muralla claro el dragón claro con los pequeños detalles increíble increíble ahí te estamos dando corazoncitos fíjense bueno acá hay una pregunta su comentario dice ajolote galáctico me voy a doxear bien feo pero soy de la facultad de la UNAM apenas en tercer semestre se supone que en quinto puedo elegir mi rama de ilustración diagonal concept pero quiero adelantarme un poco por lo que nos preguntabas ok sí pues fundamentos ajolote fundamentos ahí para ser muy honestos nosotros conocemos bien el programa ahí en la UNAM y te decir que es un poco complejo que en un semestre te puedan enseñar todo esto obviamente no quiero decir cosas que no sepa yo pero si en ese semestre se van a enfocar pues te diría los fundamentos Dani puede hacer esto porque ya domina los fundamentos porque ya toma buenas decisiones porque tiene un buen método de trabajo entonces yo te diría que te recomendaríamos el libro para esto que nos planteas como nos lo planteas el How to Draw de Scott Robertson sería un muy buen libro para saber cómo hacer dibujo aplicado a concepto entonces sería un este un caso ahorita aquí te lo voy a escribir para este que lo que lo tomes en cuenta pero ya digo sería un poco complicado pensar que en un semestre te pueden enseñar todo pero está padrísimo aquí te estamos dejando el libro por si eso nos funciona y luego dice por acá la uniformidad que hablaba dice Juan Pablo dice en vacaciones voy a checar los cursos primera vez que veo un live y me siento motivada para estudiar otra vez muchas gracias a la orden cuando tú quieras ahí nos acompañas Jairo te manda junto con Inari muchos corazoncitos ¿cuánto más experiencia se tiene se agiliza el proceso de diseño? pregunta es decir en lugar de generar tantas iteraciones obtiene una opción final con mayor eficiencia o este proceso no cambia que buena pregunta déjame contestarla Dani definitivo sí cuando tú tienes mucha más experiencia te vuelves más rápido más táctico más eficaz y un poco más colmilludo más mañoso en el buen sentido ojo eso no significa que nos podamos brincar cambiar el proceso no se puede porque si tú no investigas como eres muy experimentado ya no investigas puedes cometer omisiones como ya eres muy experimentado entonces ya no haces exploraciones no vas a fallar siempre hay que hacerlo que si se puede donde generas la eficiencia del proceso cuando justamente ya cometiste voy a poner un ejemplo que lo dijo Dani dijo que una de las cosas que el riesgo de la investigación es no saber cuándo parar bueno la experiencia te ayuda a saber que ya es momento de parar pero no cambia el proceso al contrario se nutre se nutre más pregunta Marcos Genolet ¿cómo presentas este tipo de trabajo a un cliente? ah pues mira tal cual lo hizo Dani hoy sin mis interrupciones y en 10 minutos máximo por eso también el documento es muy importante que esté bien diseñado que sea eficiente en sus transiciones etcétera que haya ritmo porque un proyecto de diseño que te lleve más de 10 minutos ya se vuelve un poquito pesado salvo que el cliente además te dé más tiempo pero es así es así dice este si hijo eso le da una vibe a los baños de Shihiro dice en sueño sigo impactado con este proyecto rifadísimo Dani dice Jairo brutal dice Itza Librazo Colunga López del que les comentábamos soy fan de Dani varios thank you nos dice Jolote Panchis Dani ¿crees que se pueda llegar a estos resultados sin saber dibujar? creo que puedes llegar a la idea del diseño aunque no supiera yo representar la pagoda ya sé como ya sé qué elementos lo voy a poner ya sé que va a llevar un dragón ya sé que va a tener tantos pisos ya sé que está inspirado en ciertas cosas y a lo mejor la parte del dibujo te puede ayudar a que visualmente los demás lo entiendan más rápido que entiendan exactamente cuál es tu idea pero por ejemplo no tuve que haber puesto todas esas luces o todas esas sombras para que se viera la estructura como en el model sheet no tenía que llegar a este nivel de pintura digital para que se entendiera cuál es la estructura y a dónde van las tienditas o cuál es la experiencia que yo espero que tenga claro tú dirías siendo bien honestos Daniel así netas del cero al diez donde cero eres este este físico matemático o sea no sabes dibujar y diez eres Kim Jong-ji tú dónde estás ahí no sé o sea que tú dijeras lo pregunto porque porque claro es normal ver un proyecto como esto desde afuera y decir ay no man que increíble pero siendo muy realistas ¿cuánto dibujo dirías que yo sé que tú sabes dibujar eso yo lo sé yo no lo dudo pero más bien lo quiero poner en la perspectiva para que los chicos que nos ven lo dimensionen tú te consideras un ocho en el dibujo así todo de memoria y gestualidad perfectiva anatomía no porque aunque me haya salido por ejemplo por la práctica y por lo que he estado dibujando ahorita me sale más rápido las estructuras o los escenarios porque es lo que más he estado haciendo pero si me ponen a dibujar ahorita por ejemplo el mec me va a salir como megabod o algo así porque no sé las formas y los joints depende de qué estoy dibujando diría yo en qué número estoy en este caso por ejemplo como no tengo una memoria como la de Kim Jung Ji me sentiría yo en un 6 tal vez hay muchas cosas que puedo mejorar desde luego pero estaremos entonces de acuerdo que el dibujo para nosotros como diseñadores de concepto es un vehículo no un destino ¿cierto? sí y eso creo que es clave que lo sepan los chicos que nos oyen entonces es muy bueno ponerlo ahí sobre la mesa Panchis dice otra pregunta ¿cuánto se vende este un proyecto de ¿cuánto se vende un proyecto de esta magnitud? ¿te refieres a dinero? es en horas eso es en horas eso es hay que tasarlo se tiene que cotizar en horas sería un poquito con este caso porque fue académicamente planteado sería un poco complicado tasarlo pero todos estos proyectos Panchis son por hora se venden en depende de lo que vayan a durar es por hora Marcos me refiero ¿vas con algo impreso o envías el ah de lo que preguntaba de cómo se presenta este proyecto al cliente me refiero ¿vas con algo impreso o envías el digital? ¿cómo lo defiendes mediante una reunión virtual compartiendo pantalla? por la dimensión brutal del proyecto un parque nice bueno sí se puede pactar una reunión y en la reunión puede ser que proyectes en el monitor de la sala el mismo o una como lo estamos haciendo ahora en cualquier caso para poder argumentar el proyecto es así se lo muestras al cliente lo vas llevando de la mano le planteas tu proyecto tus decisiones qué fue lo que rescataste del brief qué fuiste nutriendo en ese sentido y así se eventualmente así se presenta siempre se presenta así dice Erwin King cada uno se hace por individual y al final se une supongo que se refiere a todas las piezas ¿no? pues sí ¿de cómo? o sea ¿del parque? el asiento el techo y demás ¿o cómo? supongo pues sí es que ya había hecho yo mi lista cuando decidí que iba a ser una feria con su pagoda al centro hice mi lista de cosas que tenía yo que diseñar ¿no? tenía que diseñar las tenditas tenía que diseñar los descansos el paso el piso el camino la pagoda el dragón como que hice las cosas que tengo que hacer para que todo esto se sienta completo ¿no? claro y mucho pues mucho de eso era resolverlo desde la parte de la guía de estilo donde ya dije cuáles iban a ser los elementos que iba a estar repitiendo y utilizando ¿no? aunque los diseñara yo individualmente pues por los tiempos y porque no puedo dibujar con las dos manos pues ya tenía yo decidido cuáles eran los elementos que iban dentro de estos diseños ¿no? claro sí supongo que eso se refería y Nari dice uy esa pregunta está difícil Dani Kim Junji dice Colunga el sensei Kim se lo extraña obvio sí en sueño la parte de las exploraciones es donde se empieza a sentir el match de las partes en su conjunto o es el concepto el que guía toda la armonía pues es el concepto o sea desde que todo va bien en la parte escrita en la parte de que estás razonando exacto ahí es donde todo tiene que cojar si desde allá ya lo sientes débil o medio desequilibrado hay algo que quiere recomponer antes de que te pongas a dibujar sí porque empezar a dibujar una idea que está medio medio enclenque pues es solo desperdicio de recursos porque no va a funcionar recuerden esto lo hemos dicho en otros lives en términos técnicos lo que la forma no te dio el color no te lo va a dar pues aquí aplica un poco lo mismo lo que el concepto no es capaz de integrar y de dosificar por más 3D por más dinero que le metas no va a funcionar este diseño está increíble porque Dani hizo un gran trabajo previo al empezar a dibujar y a diseñar hizo un buen trabajo de síntesis conceptual hizo un buen trabajo de investigación hizo un buen trabajo de dirección visual y lo demás fue toda la talacha para poder obviamente integrarlo en un horizonte visual creativo como lo ven entonces sí definitivo Carlos dice está súper bueno este proyecto felicidades ojalá me hubieran explicado a mí la parte de la conceptualización otra cosa hubiera sido en mí en la carrera totalmente acuerdo Charlie fíjate que por alguna razón bueno sí sé pero no es el momento ni el formato ni el tiempo para explicarlo iba a decir que no sé por qué no lo hacen las universidades sí lo sé un día hablaremos de eso un día vamos a hablar de eso en uno de los diván creativo de los miércoles pero es verdad que en el momento que no le enseñan a la gente a conceptualizar los proyectos no funcionan y lo digo desde un logo hasta un proyecto arquitectónico entonces totalmente de acuerdo dice Jairo ojito que Dani es la guerrera dragón Juan Pablo excelente proyecto muy bien sustentado felicitaciones nuevo fan y seguidor de Dani qué chido denle like en sus redes que ahorita las vamos a volver a poner Montse buenas noches es maravilloso ver proyectos tan magníficos como este en efecto Dani es la guerrera dragón osc dice ella apenas llegué saludos Uriel cómo tomas la decisión en dónde añadirás más detalles y dónde no pues parte de lo que tiene lo que vemos en las clases y también practicamos por ejemplo mucho con Dante y con Noemi fue dar descansos visuales a las zonas que no son importantes no todo el edificio o todo el parque tiene que ser brillante rojo y amarillo porque entonces la gente se va a cansar o no va a estar recorriéndolo o lo va a entrar y salir tan rápido como puedan así que por ejemplo en mi caso fue decidir que el punto focal era el dragón y la pagoda y lo de alrededor tenía que ser o de menor tamaño o de menor brillo o de menor saturación de detalles lo dijiste increíble yo lo diría de una manera más coloquial para que quede clara el valor de lo que hacemos mi respuesta rápida la gran pregunta de Uriel sería ¿por qué es diseñadora? eso es lo que obvio es muy simplista mi respuesta pero lo hago para explicar lo siguiente esa gran pregunta que hace Uriel es la que mucha gente se hace cuando quiere crear proyectos que siempre se lean bien que siempre se vean bonitos eso es el diseño si ustedes observan y Huerta no me voy a poner aquí a dar la clase de diseño pero todo esto es lo que les enseñamos a los chicos en lo que tiene que ver con elementos de diseño chicos ritmo espacio equilibrio distancia dinamismo contraste balance etcétera que hacemos que los apliquen en todas las cosas por eso trabajamos muy duro con los fundamentos y pues ahí está el resultado entonces pues sí dice Luis Alberto ¿cómo hiciste para descartar ideas? seguro que se te ocurrieron miles de buenas ideas que descartaste pues de nuevo regresando ya al principio de la investigación pues el brief ya te daba ciertas limitaciones y el tipo de proyecto ya te daba ciertas limitaciones que te ayudan a descartar ideas porque por ejemplo punto que se me hubiera ocurrido que era era un zeppelin lo que iba yo a hacer y el zeppelin este iba a viajar de un punto a otro de la nación del fuego ¿no? pero entonces hay limitaciones ¿cuánto cuesta hacer un zeppelin? yo no sé si realmente si necesitas permisos para que levantes un zeppelin de verdad o como que ya o por ejemplo no hay zeppelins en la nación del fuego de cierta zona o algo por el estilo no sé hay reglas que ya te dicta el brief y la IP y la necesidad del diseño que te ayudan a tomar las mejores decisiones ¿no? claro claro sí para no ir adivinando buenísimo esta fue la última ¿verdad Dani? sí bien entonces bueno te late que bueno aquí están sus redes ya saben te ánimo en Instagram en Artstation te late que veamos un poquito de lo que preguntan el aceito del Miro a ver déjame nada más aquí ah nada más que no seas malita pásame tu liga mágica sí porque no la tengo aquí en la mano ¿no? y por aquí mientras te preguntan un poco personal la pregunta ¿pero cuántos años tienes Dani? ¿y cuántos tienes estudiando Concept Art? yo tengo 26 y pues el año del más la verdad sí lleva concretamente un año dos meses más o menos ¿no? porque bueno vamos a contarles cuál fue la historia de cómo llegaste acá mientras me compartes la la liga aquí en ¿puedes ser aquí en Zoom? que me la pasaron ah ok sí voy más rapidillo este mientras les les contamos la este la historia Dani Dani llegó aquí está conmigo a un este a un diplomado que yo que yo imparto y de ahí tú no tenías pensado estudiar esto ¿cierto? no cuéntales cómo fue mientras abro esta cosa pues este como les comentaba al principio pues yo estudié diseño gráfico ¿no? pero estudiando la carrera fue de y trabajando ya en ella fue de un se me hace que esto no era del todo lo que yo estaba esperando e investigando más sobre el tema llegué primero a cursos de ilustración que fue como esto seguía más a lo que me gusta ¿no? sí hay que investigar un poquito para llegar al camino pero llegué al final entre cursos en línea que yo necesitaba porque aquí de donde yo soy que es Campeche no hay tanta pues presencial para que te estudies o ilustración o demás llegué a la escuela de MST en internet vi un curso del Sketch al Render donde precisamente planteaban ya un poco del tema del diseño de concepto y me inscribí y me metí y fue como esto es un mundo nuevo y fue creo que fue en enero febrero creo que para esas escuchas es que abren el curso sí de Sketch al Render y para septiembre de ese mismo año fue que ya abrieron el máster de ese o sea de esa generación ¿no? y fue de bueno esto era todo el tiempo sí qué padre qué padre que me dio mucho gusto cuando llegaste a la a la sesión de inducción ya del nuevo grupo me dio mucho gusto ya lo abrí aquí a ver vamos a mostrarles fíjense bueno aquí hay unas preguntitas nada más rapidísimo Carlos dice ¿cómo le hacen para trabajar y estudiar? dice porque o hago una cosa o hago otra claro sí no pues sí se necesita mucho tiempo esto es de mucha entrega es una es un los 18 meses tienen que ver con eso también con el ritmo chicos con la con la forma en cómo trabajamos sería nos preguntan mucho que si este máster puede porque no es sabatino para mucha gente que trabaja entre semana y justo es porque de hacerlo sabatino pues habría de dos sopas y ninguna nos gustan una o le bajas la intensidad o lo extiendes en el tiempo y cualquiera de las dos me parecen complicadas entonces pues no por eso es que no lo podemos hacer así pero bueno eso es un poco la razón bueno ya lo tengo aquí miren les vamos a mostrar bueno ahorita tengo aquí un abierto random que de lo que está haciendo Dani un poco para contestar la pregunta que alguien acertadamente y hay cosa que agradecemos además nos hizo la pregunta que preguntó de la herramienta entonces que buen para mostrar vamos a echar el spoiler fíjense porque está padre esto me parece que es muy útil para todos fíjense nosotros bueno Dani esto como ya escucharon ya está en el proyecto de 18 meses 12 meses en una etapa formativa y 6 meses en un internship en donde ya se involucra en un trabajo del estudio de nuestro estudio en este caso es un corto animado donde trabajan todo el diseño visual ya prácticamente es entrarle a un departamento de un estudio y entender entender todo voy a ponerlo en términos de cinematografía los primeros 12 meses es pintar bardas como en karate kid y los 6 meses es ir al torneo cuando empiezas a trabajar ya un proyecto que pues requiere mucha disciplina y mucho compromiso porque ya no estás trabajando tú solo pero además además nos dedicamos a trabajar el portafolio porque el portafolio pues es la llave a muchas posibilidades entonces lo que vamos a ver aquí es Dani nos va a hacer el favor de nos está abriendo su caja de herramientas su taller porque lo que van a ver es el backstage es decir lo que vieron ahorita fue una presentación acá muy bonita que ya nos chulearon ahí todo el mundo que está padrísima pero también aquí está un poco de lo que Dani está trabajando día a día y le hicieron dos preguntas cuál es la herramienta y cómo te organizas y creo que aquí está parte de esa respuesta entonces grosso modo Dani si quieres agarrarte este proyecto que es uno de los que ya están terminados y lo que tú nos quieras mostrar te paso el control del tablero cuéntanos creo que no sé o si sé ok sí ahí estamos pues esta es mi planación para mi portafolio que es lo que estamos trabajando en estos 6 meses ¿no? que en mi caso son 6 piezas y yo lo estoy enfocando al tema de ambientes y de personajes mi planeación es así perdón la herramienta grosso modo que les explique así en 10 segundos qué es para que sepan cómo la usamos y arráncate si quieres ya con tus casos pues miro es la aplicación que utilizamos ahorita para poner toda la información y compartir con los profesores el proceso que llevamos de diseño que es un tablero gigantesco donde puedes pegar las cosas y organizarlas a tu manera ¿no? puedes poner textos imágenes y demás y es gratuita entonces por ejemplo ahorita que estamos haciendo lo de la planeación del portafolio lo que hice fue al menos para mi caso la planeación general de cuáles son mis piezas y de qué tratan y ya de cada una en específico hacia abajo voy construyendo desde lo que mencionábamos de primero investigación y referencias luego planeación de fechas y entregables que voy a hacer para este proyecto en específico qué láminas voy a hacer ¿no? parte de exploraciones y decidir cosas líneas y ya finalmente entregables y láminas y así de esta manera yo me organizo para cada proyecto ¿no? en este segundo proyecto lo mismo que este es el escopitajo de imágenes que les comentaba necesito verlas todas al mismo tiempo en mi caso ¿no? pero es la zona de investigación la zona de planeación de fechas y en este proceso pues este para este proyecto en específico todavía voy por la parte de exploraciones que ya decidí una en especial pero en mi proceso necesitaba yo armar el 3D para hacer estas vistas ortogonales y darle sentido a la estructura que por tiempo necesitaba agilizar rápido exacto que eso es lo que preguntabas a rato Panchis que por qué Blender ¿no? entonces si quieres con el del Avalon nos podrías platicar rápido sí en el caso de Avalon que es una ciudad perdida es una isla perdida mágica con el los restos del Rey Arturo en ese caso utilicé Blender precisamente para que yo hiciera las vistas generales de esta isla decidir una cámara que fuera mucho más descriptiva pero pueden ver que mi 3D no es el 3D mejor hecho del mundo con todos los polígonos y con todas las luces pero no lo necesitaba eso exacto porque no lo necesitas claro claro en este caso ese 3D lo que me funcionaba era ver el tamaño de la isla dónde cae el agua y qué iluminación me funcionaba más que en mi caso pues me quedé al menos para mí en esta perspectiva ¿no? que incluso sobre el 3D pues hay que hacer ciertos cambios había que mejorar la expresividad perdón el gesto que tenía la tierra alrededor de la isla por eso tiene estas notitas alrededor como dicen que es el taller está rayoteado por todas partes para que yo me entienda ¿no? claro y previo a hacer esto primero hubo que hacer las exploraciones de los elementos que decidí que describían a Avalon no es como que del 3D saque el diseño sino que de elegir una comienzo a hacer las exploraciones del 3D que me ayudan a sacar estas vistas rápidas que finalmente me van a servir para sacar estas líneas donde ya transformé desde mi thumbnail al 3D y a la línea final y no es el mismo resultado ¿no? en mi caso también utilicé esta técnica de Drash para hacer mis exploraciones aquí ya no lo hice tal cual a manito como lo hice primero en la estructura de la pagoda sino este ya fue un proceso distinto con Drash y luego del Drash ya era hacerlo ahora sí a manito de cuáles son los elementos que describen mi estructura en Avalon nuevamente repetirlos para otra edificación que estaba dentro de la isla aquí también hice el 3D porque necesitaba una visualización rápida de esta estructura para las láminas descriptivas que salen al final ¿no? donde tengo mi línea a ver esa échale un zoomcito a esa para que la vean entonces ya vieron que para nosotros tanto el dibujo como el 3D son herramientas para diseñar entonces no necesitamos un nivel de 3D de producción sino de visualización y concepto y bueno y la magia de la línea de Daniva tipsy en especial porque en este proyecto no iba yo a tener un render de estilo painterly súper acabado sino iba yo a tener este tipo de de render que conserva la línea claro cosa que ya tenías con mucha claridad desde el inicio cuando Dani empezó a hacer esto ya sabía que iba a terminar no hubo un trabajo de experimentación plástico técnica de vamos viendo cómo queda no Dani ya sabía lo que buscaba porque también tenía el tiempo encima acá por ejemplo las piezas de portafolio que estamos armando son 6 le estamos dedicando una por mes para que egresen con un portafolio sólido de ciertas disciplinas que ellos también escogen el hecho de que sea un portafolio auto infligidas las fechas y demás eso no significa que no llevamos un ritmo todas las semanas se revisa hay avances tenemos que ir avanzando porque hay una delgada línea entre querer hacer un portafolio y hacer el portafolio o abandonarlo entonces ahí nos la pasamos revisando haciendo todo el tiempo y ahí están los resultados entonces eso es no pues padrísimo mi querida Dani déjanos en portada esa esa es a la del esa está bien chida esa la del ¿Esta? ajá déjala ahí tantito para mientras comento unas cositas sí eso entonces este es lo que preguntaban hace ratito y este que cuál era la herramienta que cómo se organizaba cuando comentó las referencias lo hacemos en esta herramienta eso no significa que sea la única herramienta hay muchas esto equivale nos gusta mucho porque equivale a tener en una pared física todo pegado ¿no? ya saben como investigador este de película porque pues nos permite nos permite ver el antes el después el durante y se avanza mucho más más en ese sentido ¿no? entonces pues ya están los resultados a ver están llegando algunas preguntas están preguntando aquí unas cosillas dice el portafolio de de Dani dicen uff ese portafolio es patrimonio del máster dice no encuentro a Dani en el Instagram acá ya le pasaron tu user arroba dani punto dcmc ya te encontraron pregunta Marcos ¿qué días se imparte el máster de coser es todos los días Marcos el lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde entonces si no lo habíamos dicho así que no te preocupes ahí está dice Juan Pablo ¿harán más lives con presentaciones de este tipo más adelante? yo creo que sí ahí también un poquito es este que se animen porque yo le pregunté a Dani yo ahí sí respeto mucho la decisión de cada quien yo le pregunté oye Dani ¿te rifas? y me dijo me rifo como Nacho Libre desde la tercera cuerda dijo entonces yo por eso la invité y acepto y sí pero yo feliz de que eso suceda Juan Pablo para que puedan ver además más trabajos de más gente que hay muchos chicos que están haciendo cosas increíbles y pregunta Panchis ¿hay máster de animación? si hay una especialidad de un año ahorita te pasamos la info si te late Carlos ¿qué onda señor? se echaba ciegue tarde buenas noches uf esos environments siempre fan de Dani muy chido Ana Rodríguez dice hola por fin atino a uno en vivo muchas gracias Ana que nos acompañas restam122 hola máster saludos una máquina usted gracias Juan Pablo dice casi llegamos a los 100 likes debería ser la meta para continuar haciéndolos a ver ah pues si miren oye pues estás rompiendo un récord mi estimada porque normalmente la verdad nos cuesta trabajo llegar a 100 likes estamos en 77 a ver si a ver si lográramos algo por ahí muchas gracias Juan Pablo por el comentario y bueno este pues eso es eso es el último que nos queda contarles este pues que integralmente bueno yo voy a comentar algo Dani yo en lo particular estoy este feliz con tus resultados o sea ya lo digo en términos personales desde luego parte también de la escuela pero me genera mucho orgullo pues tu avance tu este pues tu compromiso porque no es solamente chicos la capacidad técnica que tiene Dani o sea sí pero no solo eso es su disciplina es su compromiso es siempre estar presente en las sesiones siempre llegar temprano siempre tener su cámara encendida siempre que son las semanas de avances para 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 el management del proyecto siempre tiene avances y tiene muchos avances porque además es muy veloz muy bien hecho y muy veloz siempre tanto presumiendo Dani gracias no de verdad de verdad este siempre cuando pues luego nos preguntan en reuniones o clientes gente nos pregunta que pues que hacemos y y demás y siempre anda uno sacando ahí el pecho por los alumnos que como tú se rifan este porque pues es muy importante al final del día los 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 hace rato alguien que decía que estaba acá en la UNAM pues dice que es que mi escuela es que etc y yo digo pues sí pero también los alumnos entonces si las escuelas pero también los alumnos si no hay alumnos que den el ancho para las escuelas que somos así y viceversa porque nosotros ustedes también como y lo sabes Dani como como alumnos tienen todo que esperar y todo que pedir de lo que damos y creo que en tanto hacemos esa buena simbiosis no porque por cierto un saludo a los a todos tus profesores que también son parte de innegables de estos resultados a Dante Ávila a María Izquierdo a Noemí Rojas a Salvador Mercado a Emilio Quirós a todos los que eventualmente estuvieron contigo o han estado contigo y vamos a seguir estando este pues creo que también está ahí manifiesto su trabajo ¿no? la verdad es que bien padre está mucho lo que estás haciendo y pues aquí te mandan también comentarios este dice Esteban ya vi tu perfil en Instagram se nota una evolución gigantesca ya vieron dice ajolote galáctico hay cursos pequeños para vacaciones sí tenemos algunos por cierto en diciembre 2 échale un ojito ajolote van a empezar algunos que creo te pueden hacer mucho sentido por lo que nos comentabas échale un ojito ahorita te pasamos aquí una una pequeña liga por si te funcionan este dice Jairo Dani rompiéndola como siempre sí estoy de acuerdo este ay se me fueron mis mensajes aquí está dice Montse te manda una flamita André Herrera eres increíble Dani me inspiras este Absandre de Colombia que está con nosotros también recién llegados al grupo 15 ajolote dice quiero ser como Dani ahí ya ves hashtag queremos ser como Dani quiero ser Dani dice entonces sí no la verdad es que diría el dicho popular no este no es herencia puro trabajo no la verdad es que sí este sí es un poco así tú cómo sientes tu evolución hasta hoy Dani pues sí siento un cambio grandísimo porque como mencionabas una cosa es tener como buenas bases de dibujo y otra cosa es entender cómo utilizar esa habilidad para que sirva en el diseño y hay muchos elementos y conocimientos alrededor de hacer un buen diseño que uno ignora así es totalmente son partes indisolubles ¿no? no padrísimo a mí a Caro Girón también por acá increíble tus trabajos Dani pues tienes muchos fans ah dice una pregunta que me estaba brincando dice muy chido tu trabajo Dani ¿cuál será tu siguiente paso? ¿dónde te gustaría trabajar? está difícil parte del portafolio o de lo que hacemos en estos seis meses es planear esa idea principal de en qué trabajar o en dónde trabajar y entonces ahorita por ejemplo a mí me gustaría mucho precisamente trabajar en algo que tenga que ver con ambientes o con personajes y es a lo que va enfocado mi portafolio y tiene como que siento yo mi portafolio ya tiene un estilo más o menos regulado no es una caricatura en lo que me gustaría trabajar es algo que sí es fantasía pero puede lucir real o es algo estilizado más hacia lo realista entonces aunque no tenga un estudio en específico al cual caer tengo un estilo y un objetivo de diseño sí muy específico porque también les cuento que justamente cuando empezamos el semestre de portafolio justo hacemos un trabajo junto con María Izquierdo a través de las profesoras un trabajo de retrospectiva muy fuerte y de prospectiva es dónde vengo qué soy qué quiero a dónde quiero trabajar y qué quiero hacer para lograrlo y nos ponemos a trabajar con proyectos muy tácticos de estudios y productoras muy específicas donde en caso de cada quien incluida Dani desde luego plantearon un objetivo porque si no lo hacemos de esa manera sería dibujar lo que sea cuando sea y como sea y entonces caemos un poquito en lo mismo ¿me puedes pasarte por aquí tu liga de ArtStation Dani para ponérselos aquí en el chat aquí en Zoom y de una vez se los pegamos y entonces pues esas decisiones de hacer este de Avalon el que está haciendo ahorita que ya empezó Dani el nuevo que hoy revisábamos son decisiones que fueron pensadas desde un inicio entonces desde luego que son los eventuales resultados en que va a acabar todo esto Dani teniendo por lo menos seis proyectos de esta calidad que vieron más porque Dani tiene también los interdimestres pero yo creo que puede llegar sin problema a unos diez proyectos con los cuales pues podrá si así lo decide enviar empezar a enviar portafolio empezar a enviar ligas de todo para para lograrlo no entonces vamos a poner aquí no tan pronto me la pases vamos a poner aquí este la aquí en pantalla el la cuenta de ArtStation de Dani para que le sigan y vean lo que hace mientras te leo unos comentarios dice Elia Zarepejia Dani Serrifa Ajolote Galáctico donde pasaron el Instagram de Dani también quiere ver su trabajo ahorita aquí también si me lo puedes poner lo ponemos también ah miren gracias aquí está el ArtStation de Dani voy a ponerlo aquí está cargando aquí está y aquí ya estamos bueno aquí ya está su usuario para por quien busques danimo.artstation.com para que le sigan le caigan todos los este los seguidores posibles miren aquí ya está publicado todo bonito el que ahorita vimos en el taller ya lo publicó miren este lo hicimos apenas durante este portafolio ah mira esta no la había visto Dani esta que metiste como un de fases una animación si da ah eran los videos que desafortunadamente que no podíamos ver en el video miro no me dejaba ajá cierto pero estas eran las fases de la ilustración no oís bien chido pues ahí está miren miren que padre están padrísimos y este para que le sigan y nos pasa también su instagram aquí está Dani.dcmc te animo para los cuates ah también uff échenle un ojo cuando puedan échenle un ojito a este proyecto ¿este lo tienes publicado? el de el de el de Dead Space sí también está en el station ah uff tienen que ver esto miren ya que andamos ah sí aquí está ya que andamos viendo miren este fue su proyecto de bimestre de criaturas uff y me acuerdo que cuando empezó el bimestre que empezamos a hacer escultura digital en Blender Dani decía no yo Blender digital no quiero no puedo claro porque porque pues claro que intimida pero el mantra es confía en el proceso escrito en la pared escrito en la pared confía en el proceso y miren que maravilla además tus sketches siempre son una maravilla de ver miren todo 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 su proceso está aquí para que le echen un ojito y pues le den como ahora yo mismo no había visto aquí había subido todos estos estos me encantan así con medio cel shading me encantan como los como los logras miren que maravilla está horrible me encanta sí lo sufrimos oh sí me acuerdo yo estuve con ustedes en este proyecto sí sí es cierto si no te rifaste con este proyecto también miren que maravilla dinámica de uso de funciones hecho animaciones o sea wow dice por acá normalmente que días y en cariño son los en vivo Ana Rodríguez sí son martes miércoles martes y jueves los de diseño todas las semanas de 7 a 9 los martes y sábado en la mañana a las 11 igual los sábados los de narrativa los de análisis narrativo ojalá nos acompañes Juan Pablo dice muchas gracias a ambos por la charla que tengan excelente noche igualmente dice Andrea qué asco me encanta sí pues sí ah mira aquí está tu turn table uff vientos pues ahí están pues ahí están chicos para que se den un quemón de lo increíble que trabaja mi estimada Dani y pues de los proyectos que vienen porque ahorita pues va empezando recién el número 2 de 6 y esperamos este esperamos que pronto podamos ver más de su trabajo pero pues ya saben síganle va pues ahí está pues ahí está eso era lo que queríamos que vieran hoy a mi pregunta Kinari has tenido algún trabajo con algún IP que te haya costado trabajarlo ya sea porque no fuera de tu gusto o algo Dead Space por cierto sí Dead Space qué fue lo que te causaba pues es que a mí me gusta mucho el terror entonces no era la parte horrorosa la que me molestaba de Dead Space ni tampoco que no por ejemplo yo no conocía la IP antes de que la viéramos ¿no? no era necesariamente el este el hecho de la IP sino que pues parte del proceso es no sabía yo pintar tendones y había que practicar pintar heridas abiertas y más elementos que vas a utilizar en tu diseño ¿no? hay referencias que a lo mejor no te van a gustar ver que así como necesité pagodas para el para el del ambientes necesité heridas y cosas más asquerositas para el necromorfo y esa es la parte la que de repente replanteas te desensibilizas en algún punto pero replanteas exacto sí y es que qué buena pregunta Dinari no siempre nos tocan a ustedes también como alumnos diseñar cosas que les gusten pero así es esta profesión te caen proyectos que a lo mejor no te sientes cómodo haciéndolos porque no es como tu burbujita de de facilidad pero hay que hacerlos esa es la parte importante Néstor Hernández toda una bendición compartir el mismo grupo número 13 con Dani siempre increíble qué chido tus compañeros pues ahí está no pues ahí está con esta horripilancia de trabajo nos vamos a despedir y pues reiterarte el agradecimiento Dani porque me acompañaste el día de hoy porque mostraste tu trabajo es importante también mostrarlo muchas veces cuesta trabajo no mostrar el trabajo claro pero te agradezco que hayas aceptado que hayas me hayas acompañado que además lo hayas hecho tan increíble como siempre este eso y pues quiero que sepas que admiro mucho tu trabajo me encanta gracias entonces pues ahí estamos entonces pues nada chicos este mil gracias a todos oigan ay nos quedamos a 13 de los 100 mi estimada todo un récord qué buena onda qué padre digo somos un canal pequeño pero pues no somos un canal masivo lo que hacemos acá no es este pues no es de una categoría que vaya a lo mainstream pero este se aprecian mucho la compañía de todos quienes nos acompañaron hoy y quien pues desde luego estuvieron acá tus compañeros apoyando a apoyando a Dani y pues esperemos este en breve pues igual nos acompañan algunos otros de nuestros alumnos y este pues felicidades mi estimada este hay que hay que seguirle en esos en esas semanas que faltan para tener ese portafolio de un tamaño todavía más grande entonces pues pues eso chicos les mandamos un saludo a todos por ahí les dejamos ya las ligas de de lo que preguntaban de los este pero no de todos según yo de los de este que nos preguntaron voy volando para ponerle ponerle aquí al quien preguntó creo que fue panches que preguntó de la especialidad que se me estaba yendo la hebra esto es la dirección para que quien pueda ahí echarle un ojito se anime y nos acompañe y también les cuento que empezamos ya en febrero con una especialidad de narrativa está espectacular chicos este échenle un ojo porque o compártala con alguien que sepa este que quieran empezar a estudiar narrativa de verdad chicos tiene desperdicios tan brutal dice edimar gracias por mostrar tu trabajo gani tengo una pequeña una pequeña futura conceptual y será su inspiración ah que bueno que chido dice que diferencia hay entre el máster y el diplomado ah no mucha este de entrada estamos hablando de uno de tres meses contra uno de 18 meses el de conceptual es una gran introducción para saber sea porque ya trabajes en algo que quieras aplicar lo aprendido o si andas buscando entrar en este mundo el máster es it's for real o sea ese ya es para quien va a dedicarse a esto eso es una gran diferencia ahí échale un ojito y si tienes dudas nos cuentas marcos agradece por compartir tu trabajo y responder inquietudes y no sé que más ah algo comentaba monse víctor excelente la y felicidades dani pues listo super bien pues miren no estaba planeado ah pero acabamos 21 00 como debe ser con esta puntualidad suiza que tenemos entonces pues nada chicos les mandamos un un saludo a todos mil gracias cambio fuera nos vemos pronto gracias dani gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!